Bueno, 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 buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va a todos y cada uno? Buenas. ¿Cómo te va, Alejita? Muy bien, muy feliz tenerte acá tan cerca. Bacano. Ellos saben, ellos saben que si estamos así es porque algo está pasando. Ajá, en la misma cámara, en la misma toma. Sí, muy raro, muy raro. Estamos muy juntos, estamos muy cerca. No me gusta. A mí sí. Me encanta, me encanta. Mentiroso, falso. Mentiroso, es que me encanta, me encanta, me fascina. Me siento realizado. Hacemos todos los episodios así. De la mano, es más, de la mano. Hagamos este episodio de la mano. No, gas. Usted le suda esa mano, Nea, pero mal. Yo sé. Usted es sudoroso. Pero no, pero sudar está bien, amor. Sudar es súper guay. Cierto, súper guay. ¿Cómo estás, Viale? ¿Te va bien? Súper bien, súper contenta. Gracias por otro episodio. Un martes más. Ciento setenta y un episodios. Ciento setenta y un episodios. Estamos muy agradecidos con la gente. Ajá. Con la gente. Bueno, y sin más, esperámoslos. Mi gente hermosa, bienvenidos una vez más a otro episodio. ¡Dios! Bueno, 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 bueno. Amor, estoy very excited. ¿Tú quieres presentar a la invitada o la presento yo? Introducirla. Introducir a la invitada. La invitada está lista, está preparada, está estimulada. La invitada está estimulada. Para el día de hoy. Para el día de hoy. Está estimulada. Con nosotros dos. Sí. Perfecto. Bueno, ¿la quieres presentar tú? Por supuesto que sí. Bueno. Bueno, no, quiero hacer, yo siempre tengo que dar contextos. Sí, hay que hablar, Alejandra tiene que hablar por media hora, entonces vamos a escuchar esa media hora de reflexión. Vamos a poner musiquita, musiquita cristiana, vamos a poner musiquita cristiana. No, es algo pequeño. ¿Barcos Wee? Ay, no, ¿cómo no me va a reír con eso, por Dios? No. Es algo súper pequeño y corto. Voy a intentar ser súper rápida. Dale, dale, dale. Bueno, esa invitada la conocimos pues como en persona, o sea, la vi en persona en el cumpleaños que nos invitaron, ya todo el mundo sabe lo que pasó, en el cumpleaños de Camilo Pulgarín. Y la grúa, pues emocionado, que hablemosle, que hablemosle. Yo no, grúa, o sea, qué pena. ¿Pena de qué? ¿Pena de qué? Ella tiene su espacio, mira que está como con su novio y la grúa, hablemosle para que hagamos un episodio con ella. Yo no, yo me muero la pena, después contactala, pues sí, miramos a ver qué hacemos, pero no. Bueno, pasó eso y yo seguía con mi distancia, pero de pena. Yo les he dicho que a mí me da pena, literal, acercarme como a un creador de contenido, un famoso. Yo hago como que esa persona es una persona normal, así lo hice. Llegó luego, lanzaron, Juan Duque lanzó una canción y llegó esa persona y nos saludamos como, hola. Pero como, ella nos saludó como si, como si fuéramos amigos de toda la vida. Como si nos conociéramos. Cuando le... Y yo dije como que está confianza, ok. Ya está, pues ya quiere. No, cuando después me entero, ya como cruzando palabras, que la grúa ya le había hablado sin mi autorización. Yo la tenía cuadrada, yo ya la tenía cuadrada. Para que grabáramos un episodio. Yo quedé fría. Primero, pues como le cuento a ella, yo no sé que la grúa te escribió, o sea, no tengo ni idea. O sea, mi marido a mí no me cuenta mis cosas. Y segundo, como pues que mal educado, no decir, ay sí, qué bueno, súper, sí, nos cuadramos una fecha. Entonces, ese día ya como que hubo como más comunicación. Le dije a la grúa, ¿cómo no me contaste? Quizá teníamos algo con esa persona. Presentémosla. Presentémosla. Cuatro minutos. Entonces, todo eso para decir que después la citamos. Y le hicimos pues una citación a esa persona. Esta persona se alcanzó a asustar. Pensó que era una pirámide lo que íbamos a ofrecer. Y al final le dijimos, no mentiras, queremos hacer un episodio con vos. ¿Te gustaría? Y entonces ya sin más preámbulos, la invitada del día hoy es Aleja Urrea. Alejandra Urrea. Por ver, no, no hablar es tan difícil para mí. Tengo la garganta seca, qué horror. Estoy caliente. Las palabras se me salían por todos los labios. Sudaba, sudaba. Ay, me estoy tan emocionada. Es que Aleja habla mucho. No, pero me encanta. O sea, a mí me dio una ira cuando ustedes decidieron no hablar al principio de los episodios, como no dar contextos innecesarios. Yo dije, pero ¿por qué? Si yo vivo por eso. Yo necesito que hablen, que la grúa se pierda, que lo que se tiene, que se pierde mucho así como yo. Eso es déficit. Déficit de atención. Déficit de atención. Sí, así. Sí. Yo amo esos momentos y que Alejandra lo regaña y le dice, ya no más, grúa, vuelvo acá. Y acá le voy a pellizcar. Y entonces, estoy súper cagada de susto porque yo gagueo mucho. Ay, yo cuando digo verdad es gagueo. Cuando cuento historias que me invento cosas, yo hablo derechito. Pero cuando digo cosas que me habían pasado de verdad, yo gagueo horrible. Y yo tuve mi momento, Juan, con Aleja. Yo les había contado. El día que casi destruyó su matrimonio porque la grúa ya me había hablado y Aleja no sabía. Es que yo tenía el chat escondido. Ay, archivado. Archivado, estaba archivado. Usted me trató como una moza grúa. No, es que tú hasta que hablamos eras cancha de fútbol. Ay, Maldita. Es cancha sintética uno. Uy. Ay, no. Voy a revisar ese celular. Es mentira, es mentira. No, Aleja, pero no, porque es que yo quería, yo quería. Yo le dije a Alejandra, yo le dije, quiero que hagamos un episodio con Aleja. De hecho, el primero que nos dijo de hacer un episodio con Aleja fue Sebastián. El editor. El editor de nosotros. Que ese man era, ese man es súper fan de voz. Y nos dijo, paro, usted tiene que hacer un podcast. Y eso fue cuando vos tenías mil seguidores. Mentira, no. Es que hace dos meses. Antier. Ay, Dios. No, ay. No, y Sebastián nos dijo, paro, se hagan un episodio con ella, ella es súper charra, no sé qué. Yo vine y yo, ah, sí. Pues. Ay, no, entiendo. Y como que se fueron dando las cosas, fueron dando las cosas. Y de hecho, Sebastián estaba súper emocionado. Ya velo. Estaba en otra producción. Ah, disque, disque fan. No, yo programé otra producción a la misma hora de este podcast porque no sabía. Porque mi déficit. Alejandra, es mi déficit. Ay, sí, es su déficit. Pero no has pensado en tomar ritalina, no sé. No, porque eso es para la hiperactividad. Pero también para el déficit. Es que hay déficit con hiperactividad y solo hiperactividad o solo déficit. Y usted parece con hiperactividad. Yo lo he visto por ahí todo emocionado. Y me acabo de mandar un café negro. Ay, Dios mío. Este episodio se viene potente. Potente. Entonces, Aleja, nos encanta que estés acá. De verdad. Gracias. Yo lo amo. Somos fan de tu contenido. De verdad que sí. No, como yo. No, como yo. O sea, yo a ustedes no les creo, sinceramente. Y con todo el respeto del mundo, yo creo que ustedes están inventando eso. En serio, en serio. Porque yo sí soy muy fan. Yo a ustedes los conozco desde Australia. Yo los escucho desde Australia. Y entonces, imagínense, les voy a contar. ¿Puedo contar eso? Sí, puede contar lo que quieras. No tiene que ver con el tema. De hecho, lo que vas a contar, lo que me dijiste que me ibas a contar, eso yo no sé. O sea, vamos a ver. Porque tampoco me da esta historia bien. Eso fue el año antepasado que Spotify hizo un evento acá en Medellín, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y trajo a Faith Gratis, Bless, Ryan Castro, Nat, un montón de gente muy chimba. Y yo logré entrada. La entrada era gratis y a mí me mandaron un link. Y yo logré como 25 entradas y repartí todo eso. Yo no fui porque no había entrada para mí. A mí me tocó llevarla. Imagínense que yo era buscando gente que fuera porque yo decía, ¿yo qué hago con eso? ¿En serio? Ajá, yo traté de venderlas al principio, pero como que la gente no me creía. Entonces yo dije, bueno, voy a regalar eso. Y eso yo llevé a gente hasta que no conocía. Entonces, cuando, bueno, tocaba hacer esa hijueputa fila. Eso era en el perpetuo socorro, si no estoy mal. Tocaba hacer una fila larguísima. Eso llovió. Yo con esa bolsa que uno huele a pecueca cuando se pone eso, pero gas. Cuando logré entrar, cojo mi puestico adelante. Cuando yo veo una mona esbelta, pero mirando feo. ¿En serio? ¿Qué mentira? Y yo dije, es ella. Alejandra mira feo. Y a mí se me hizo muy raro porque estaba sola. Y yo, ay, dejó al marido. Dejó al marido. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Y yo la miraba así como si yo nunca hubiese visto una mona. Ay, yo la miraba. Y ojos claros. Sí, ya es de verdad. Y pues, o sea, Aleja es muy hermosa en el podcast, pero de frente es mucho más linda. Entonces yo la miraba y yo la así. No, es bacán. Una energía. La verdad es ver energía. Pero sí, Aleja, pues nunca chocamos miradas ni nada. Nunca, nunca. Pero yo la miraba y ella era seria, como que intacta, como que era así. Como toda puestecita. Exacto, como toda así. Y yo, ay, no, tan bacano como acercársele. Pero yo también soy como Aleja. Yo finjo que no, que pues Maluma es un bobo. Sí. Sí, yo finjo. Sí, todo. Que Justin Bieber. ¿Qué harías vos, Aleja, si por ejemplo Maluma entra en estos momentos por esa puerta? Normal. Volteo, pues yo miro. Pues hola de buena gente. Sí, volteo como que miro y, ay, hola. Y ya. ¿Y por dentro estás? Normal. Niada. Yo era Maluma niática cuando era calvo que le robaron el arete. Ay, yo. Uy, pero eso fue antaño. Claro, viejo. Cuando, ustedes no han visto esos tweets viejos de él. Dice que, ah, ya para el colegio, recuperando el año. Nunca han visto. Eso es oro puro. Eran estados de Facebook y tweets. No, eso es maravilloso. Cuando él era súper calvo. Sí, no, a mí siempre me ha encantado. Increíble. Pero si entra yo como, ay, qué pelado tan bacano. Sí. Tan buena gente. Tan buena gente. Yo sí le digo, padre, usted es muy lindo. Usted es muy lindo. Pero es que para mí, o sea, mi novio se parece mucho a Maluma. Entonces, para mí es como en todo. ¿En qué se parece a Maluma? En todo. En todo el talento, la belleza. O sea, para mí, Maluma no. Maluma. Nos va a tocar poner una foto del norte. En todo el centro de él. Está como, está dentro de cámara. El norte de Aleja. Opinen. Aquí, encima de mí está el norte de Aleja. Ahí para que ahorita le tomamos una foto. Eso es Maluma para Aleja. Eso es Maluma. Maluma mejorado. Sí. Sí, obvio, rejuvenecido. Ay, no, yo peor que me vine con esa camisa. Ay, qué calor. Dios mío, qué calor. Qué calor. No, yo ya me quité los tenis. Ay, yo me puedo quitar las botas. Sí. Sí, claro. Lo he dicho antes. Eso es uno como suda los pies acá. Eso de caucho. No, no, no. Dios mío. Aquí ya está uno más relajado. Es que estamos como en la casa. Amor, Alejandra sí se queda con ellas. ¿Qué? Con los zapatos. Ay. Yo tengo la media rota, no me entiendo. Yo sí no tengo la media rota, miren. Rígida. Ay, re rota, Dios mío. Por ahí le sale el talón. Bueno, vamos a... Alejandra, 12 minutos y no hemos dicho de qué vamos a hablar. Perdón. No hemos dicho de qué vamos a hablar. Amorcito, por favor. Aleja, está listo. Pero Aleja, bueno, ya terminamos. Aleja, está listo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Cómo me conoce Aleja en persona. Y de verdad, nosotros sí nos gusta tu contenido. Y quiero empezar diciendo esto porque sí, porque es mi podcast. Nuestro podcast y yo digo lo que quiero. Este episodio lo vamos a hacer con Aleja y a nosotros nos encanta este episodio. O sea, desde que lo pensamos dijimos, Aleja es súper buena contando historias y tiene un humor diferente al nuestro, pero que verdad hace reír. O sea, nosotros nos gozamos todo. Así que no empiecen ahí que no sé. No, parche, se disfrute, pase rico, que nos vamos a reír como siempre en la dinámica que hacemos. Y Aleja la va a romper, yo estoy segura. Porque me desespera cuando la gente no da la oportunidad. Entonces, a nosotros nos gusta y la invitamos porque nos gusta. Así que parche, se quede y disfrute. Sí, sí. Sin más preámbulos, voy a introducirlo. Por favor, introdúcenlo, por favor. Aleja, ¿está lista para que se lo introduzcan? Está hidratada, lubricada, a la expectativa. Soy una cochinámica de la grúa. La mente, la mente está hidratada. La mente. Bueno, el episodio de esta semana lo pensamos como para que verán muchas historias, ya saben y conocemos el término, los viejitos o los nuevos se los contamos. La grúa hace muchas cosas que uno dice, marica, eso solo te pasa a vos. Entonces, en nuestra casa le tenemos el término como gruadas. Pero para los que son nuevos, hoy vamos a tratarlo como eso solo me pasa a mí. Vamos a empezar nosotros tres contando pues como nuestras historias o lo que nos ha pasado. Y luego, como siempre, vamos a leer las de ustedes y vamos reaccionando a las historias de los demás. Entonces, ¿quién quiere empezar? Que empiece la invitada. Ay, pero a Camilo si no lo pusieron a empezar. Ah, claro. Hay gente más famosa que uno, pero tranquilo que yo acá tengo todas mis historias. ¿Aleja hiciste la tarea? Obvio. Yo hice como una exposición. Yo tenía tres trabajos de la universidad. Hoy tenía que presentar uno y primero hice esto, primero hice esta lista. No, yo a quedar mal con medio Colombia. Pero es que yo siento, es que claro, en TikTok es distinto porque yo corto y edito y todo es súper fácil. Pero voy a gaguear, voy a gaguear mucho y van a pasar cosas. Pero bueno, la primera historia creo que no es tan larga, sino que eso fue hace como dos años. Hace dos años, que yo no era como nadie en TikTok ni nada, yo pagaba mis uñas. No me las daban por pauta ni publicidad. Entonces, yo... ¡Aleja todavía las paga! ¡Ay, muy boba, amiga! Y usted en toda esta zona, váyase de local en local, mostrando a esos seguidores y diciendo, ¿cuánto por esto? ¡Cuánto por esto! No, pero talenta, Aleja. ¿Para cuántas veces me alcancé con estos seguidores? ¿Para cuántas veces me alcancé con estos seguidores? Me alcancé a Pepe y yo también. Y entonces, bueno, yo tenía una instamiga que subía como a toda hora las fotitos de las uñas que se hacía. Y ella una vez etiquetó a la chica que se las hacía y eran unas uñas guau, que uno solo ve como en Pinterest y uno dice guau. Entonces, la pelada tenía como su espada en Envigado. Yo vivo en La Estrella, unos 20, 25 minutos de Envigado, pues con taco. Y yo saqué mi cita, había que sacarla como con un mes de anticipación porque la pelada en serio era otro nivel. Y bueno, la saqué, yo súper emocionada, había ahorrado para ir a esa cita y me fui y llegué allá. Cuando yo llegué, la pelada no tenía un espacio, sino que ella atendía en el garaje de la casa. Ok. Y yo parqué el carro ahí afuerita y cuando yo lo parqué, yo vi un señor en un estado muy deplorable, pues estaba ya, estaba sin camisa, estaba pues ebrio o con alucinógenos por ahí. Tenía unas cosas blancas por acá, sin correa, con el cierre abajo. Y estaba ahí tiradito, no molestaba a nadie. Pues yo a eso le llamo un loquito. Pues no es un habitante de calle porque yo no sé si habita la calle, pero yo dije, ay, el loquito. Sí. Pues, ajá, entonces yo lo miré y ya me entré para la cita. Y del local donde ella me atendía, pues ella tenía el garaje abierto y se veía pues el señor. Entonces después de un tiempo, eso siempre demora, eso demora unas tres horas. ¿Tres horas? Sí, unas acrílicas, el montaje es unas tres horas mínimo. ¿Qué son unas acrílicas? Unas acrílicas. ¿Cómo vienen ya hechas? Por ejemplo, usted tiene esas uñas ahí cortitas, no. Sí. Y luego cogen como un polvito, le untan un líquido y se forma una masa. Y esa masa te la ponen encima de la uña y eso se seca y se pone duro. ¿Pero es más larga? Sí, porque la pueden alargar hasta donde quieran. Ah, juepucha. Es súper interesante. Y entonces llevamos como dos horas ahí y yo empecé a ver que el loquito se paró. Y así como para los lados y se iba contra mi carro. Ay, no. Dios mío, ¿dónde rayos? El carro de carro lo habíamos comprado hace como dos semanas. Pues no, hace como cuatro meses. Y era pues de mi papá y el carro del papá es el carro del papá. Es de lo más extraño. Es el carro sagrado. Ese carro, no. Y entonces después de eso como que se empezaba a ir para los lados y miraba mucho para el spa. Pero mucho, mucho. Y yo ya me empecé a asustar. Claro. Porque el garaje de par en par, o sea, en cualquier momento. Y éramos dos mujeres, o sea, era súper peligrosa como la situación. Cuando entonces ya él empezó a mirar y empezó y hacía como gestos mirando. Y yo, juepucha, qué miedo. Y entonces yo llegué y le dije a la muchacha, se llamaba Ana. Yo le dije a Ana, pues es que mira que desde hace rato yo estoy viendo, desde que llegué a ese señor, que está como muy sospechoso, como muy ido, como muy mal, mal. No, aleja. Cuando ella me mira y ella se ríe. No. Y yo, está tan boba. Le estoy diciendo que estamos en peligro y esta se ríe. Y es que aleja, pues, es que él es mi papá. ¡No! ¡No! No, no, no puedo. Yo no supero eso. No. Yo quedé así, intacta, tiesa. Yo. Usted con los pies en el agua. A mí me dan ganas de decir, ¿sabes qué? Yo me termino en la casa. Háganle que yo me las pinto. Igual solo falta pintármelas. Y yo tengo unos esmaltes allá en la casa. ¡Lo más de lindos! A mí se me aguaron los ojos de la pena tan inmunda que yo sentía, pero ella era muerta de la risa. Y ahí ya me empezó a contar toda la historia de la vida, pues, de su papá, de su alcoholismo y todo. Y yo era, ¡ay, no te puedo creer! No. No, pero lo más incómodo del mundo entero, después de uno, o sea, si usaste la palabra loquito, ese indigente, lo que hayas dicho. O sea, incluso Aleja contando la historia, nosotros fuimos apoyando la terminología. Sí, un loquito. Sí, porque a todo como un loquito, un loquito. Y yo dije, mira, que ese loquito es de arrastra, que no se pide. ¡Ay, no! Yo me quería desaparecer. Yo quería como tragarme ese, ese bionómero. ¿Cómo es que se llama? Polímero, yo no sé, con lo que le hacen las uñas y morirme ahí. Yo decía, no, no. Pero ya luego ya me empezó a contar que el papá era alcohólico, pero que no les pegaba y que era un alcohólico bien. Entonces yo dije, ah, no, súper bueno. Súper bueno. Delicioso. Y todo esto, todo esto pasa. Ella te estaba contando la historia mientras el señor estaba... Y yo decía, pues ella nunca le dijo como, pa, deja de patear el carro. Pa, deja de tirarte contra el carro. Pa, súbete el pantalón. Nunca. Ella lo dejó ser. Pa, tiene un cierre abajo. Pa, ese no es el baño. No. Ella lo dejó ser. Lo dejó. Entonces yo dije como, ay, bueno, ya. Si mi hijo así le hace algo al carro, pues yo le dije, lo quito. Sí, no, ya. Alguna cosa por otra. Pero ahí sí fue tan horrible. Y eso solo me pasa a mí, o sea, que putas. No, o sea, es que yo creo que eso le pasa a mucha gente. A mi mamá le pasa mucho, a mi mamá le pasó como igual. Como las imprudencias. Pues como que le dijo, yo ya lo conté, que le dijo a alguien como, ay, tan lindo, ¿cuántos meses tienes? Y la pelada no estaba en embarazo. Pero es que la probabilidad de que eso pase, o sea, es nada, es negativa. O sea, menos 100. Sí. O sea, uno como va a estar viendo un loquito, porque es que fue todo, o sea, el loquito no fue que llegó allá a decir como, hey, mija, así mal vestido. Y entonces uno dice, ay, pocha, señor, ¿por qué le hice a mi hija esa pelada? No, siempre lo vi en la calle, un loquito. Exacto, y al frente, o sea, súper lejos de la casa. Y llevabas dos horas. Ajá, de ahí tirado. O sea, faltaba una hora. O sea, él durmió un rato. Cuando yo llegué estaba dormido, dormido literal con un colchón, un ladrillo. Era ahí, pues ahí con unas cervecitas al lado. Y yo, ay, pues sí, está caído de la rasca. Y luego se levantó y empezó así, y a irse contra el carro, y yo sude y sufra. Y ya ahí fue donde yo le dije, pero por precaución, y morí. Ay, aleja. Bueno, al menos ella, yo creo que uno, pues también, o sea, Ana, Ana ya también estaba acostumbrada a ese tipo de comentarios. Pues, o sea, la gente se impacte, claro, marija. O sea, si yo veo un señor con el pantalón bajito así, que se le ve un poquito la nalga atrás. ¿Un poquito? Nalga fue lo que yo vi ese día. Sin camiseta. O sea, obviamente, lo que la gente va a suponer es que es una persona que, pues, es un loquito. Un habitante de la calle. Un habitante de la calle, entonces, además, que ya, o sea, no era la primera vez que le hacían el comentario, pero eso lo tomó bien. Pero aleja, si era la primera vez que hacía un hipoputa comentario de ustedes, no había forma de tomarlo bien. O sea, esos minisegundos, mientras ella entendía que Ana, parcera, pues, con el tema, fueron eternos. Yo creo que decía, Dios mío, llévame ya. Hubo un momento en el que yo pensé que me estaba recochando. Yo dije, está tan boba, pues, tan convianzuda. Primera cita que vengo y me hace estas cosas. Cuando yo la vi seria y yo, ay, no, no, ¿qué digo? Todo se empieza a desmoronar. Todo, todo, pero se cae así. Pero no se derrumba por pedacitos, sino que se cayó así. Y yo quedé horrible, horrible. Impactada. Bueno, amor, ¿quieres contar una tú? Wow, sí. No, ya. Bueno, ese fue el episodio de esta semana. Ay, no. No, mentira. Por lo que yo iba a contar, a mí casi no me pasan cosas porque soy demasiado prudente, aburridora. Madura, madura, madura. A la edad muy madura. Pero eso no es como a modo chisme. Imagínense, pues, que hace el año pasado, finales, como noviembre, diciembre, nos escribieron de una marca y nos dijeron, vamos para el Estéreo Picnic. Los vamos a llevar al Estéreo Picnic. O sea, eso fue. Todos los días, todo, 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 todo incluido. Todos los días, todo incluido. Tiquetes, alimentación, todo. Y los tres días, boleta VIP. O sea, eso no era. Un sueño. Un sueño. O sea, a mí me gustaba Fade y yo iba por Fade. O sea, ya pinta, gafa, blanca, todo. O sea, tenía todo morado, verde, el color que le eligiera como estuviera en esa época. Pero yo iba súper clara a lo que iba porque eso es lo que quiero. Incluso pasé años, o sea, necesito ir a un concierto de Fade. Y la grúa, así después, como rock. Blink-182, Blink-182. Dime otra banda. Dime otra banda. Otra banda de las que va a tocar. Rock. Esto es rock para Alejandra. Claro, rock. Esto es rock. O sea, ella se iba a parar así. Haga así. Yo era de guitarra, pero todo así. Que era Green Day. No, pero Green Day no, no están. No, pero yo pensé que eran rock cualquiera, no de las que iban, por Dios. Ah, no, pero de las que iban, literal, no sé. Pero la grúa, más o menos todos los días, tenía su super plan. Parce, no, es que todas las bandas de este año, todas las bandas son espectaculares. Sí, todos los días tienen como su super gente. Pero era para este año, el estereo picnic. Sí, el de abril, ya de marzo. O sea, todavía estamos procesando. Todavía. Ay, espere. Entonces, nos escribieron, súper aleja. Les tenemos una súper invitación. Esa marca quiere llevar a unos influencers. Nosotros no nos consideramos influencers, pero bueno, eso es otro tema. Y pues de Medellín. Eso es mucho de los influencers. Los influencers, muchos influencers no se consideran influencers. No, pero yo siempre. Tú te consideras influencer, tú te consideras influencer. No. Mala influencer. Yo soy mala influencer. Mala influencer. Ay, es horrible. Y es que el baboso que diga, yo sí soy un influencer. No, es un influencer. Así es la regla. O sea, para ser influencer, usted tiene que decir que no eres influencer. No me considero influencer. Es como el club de la pelea. Nadie habla del club de la pelea. En ese día me la vi. Sí. Esa es mi película favorita. Ay, la mía también. Sí. Aleja. Obvio. Es mi favorita top tres. Shooter, Iceland. Sí, pero es que Aleja. Island, no. Sí, Island. Island. Aleja es como la personalidad de ella. Aleja, dame la tercera. Espere, espere. Yo pienso bien. Donnie Darko. Uf. Sí, esas tres. Sí. Hoy, Alejandra es con amor y Aleja es fan de The Office. Uf. Sí, también lo sabía. Fan de The Office. Yo no lo podía creer. Yo dije, pase ya. Casémonos. Casémonos. Adóptenme, señora Miel. Casémonos, adóptenme. Ustedes están muy grandecitos, la verdad. Estamos pasados. Bueno, amor, sigue por favor. Bueno, retomando. Entonces, él hizo La Grúa, si tiene muchas bandas que le gusten del Estéreo Picnic de este año, 2024. Y dijimos, wow. Entonces, dijeron lo de los influencers. Yo dije, como que, bueno, sí, muy bacano. Y así fue como, vamos a llevar solamente dos personas de Medellín, el resto de Bogotá, bueno, otras ciudades. Pero, pues, hay que esperar que los aprueben. Yo, Grúa, te tengo una noticia. Parece que nos pueden llevar al Estéreo Picnic. Solamente van dos de Medellín. Así que, mejor dicho, usted active esas redes sociales. No me entiendas. Pero yo como que, uy, pucha, sí, pues, qué bacano que vean algo en nosotros. Listo, pasamos el filtro de como la de mercadeo. Sí, bueno, aleja de la grúa, van por Medellín y yo, ¿qué? Ah, de todo Medellín, habiendo tanto influencer, tanto eso, nos cogeron a nosotros, que no somos influencers. Ay, ridículo, por Dios. Somos podcasters. Sí, 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 pero es porque, o sea, ahí hay cierto ego, porque el podcaster es mejor que el influencer, a mi parecer. Sí. Obvio, bobo, si ustedes se sientan acá una hora a hablar, uno saca el celular, hay un video de tres segundos y ya, eso es menos esfuerzo. No, no, o sea, todo es válido. Pero yo no soy influencer, yo soy creadora de contenido. Ah, bueno. La iba a chivar. El término en español. El término en español. El término en español. Bueno, mentiras, pero entonces yo dije, grúa, lo logramos, fue pucha, la de mercadeo dijo que sí. Y ahora sigue el filtro de la financiera. Pues, como que si haya el presupuesto para llevar a este montón de gente. Pasamos como que diez días sin saber nada, la financiera dijo, sí, se van, aprobado, excelente, vamos, y yo grúa. ¿Cuántos días? Ya empezamos a averiguar y nos llega la invitación. Entonces llegó la invitación, listo, Aleja y la grúa, vamos a llevarlos al Estereo Picnic para que vivan toda la experiencia. Aleja y la grúa, pues, felices de tu vida, guau. Yo no lo podía creer. No le contamos a mucha gente. Y yo soy muy fan de muchas bandas que van. Y dije, parce, yo te lo juro, yo me voy a enloquecer, yo me voy a enloquecer en ese concierto. Y era todo pago, o sea, súper guau. Y las mejores ubicaciones. Sí, no, era, o sea, pues, lo que la marca dijo, súper guau todo. No le contamos como a nadie, como a mi mamá, para que cuidara a Benjamín. La grúa, pues, sí le contó a un amigo así, que es así, súper guau. Mi amigo es así, mi amigo es así, él es así. Súper rockero. Entonces, como que, ay, voy a ir, de más que chicaneándole. Yo le conté, pues, como a alguien más, pero no mucho. Incluso le conté a, pues, a Cami y me dijo, baby, no cuentes, porque hay gente que es súper como malas energías, no sé qué. Eso fue culpa de él, él fue el que tiró. Él fue la peor energía. Él fue la peor energía. Él fue, Camilo, por vos, por vos, no vamos a ir. No nos contó. Ay, qué huevo, no. Es que la verdad, no es así, no rabia. Eso solo me pasa a mí. Estoy haciendo honor al episodio, amor. Bueno, la cosa fue que, creamos que sí, pasó, pues, diciembre, obviamente no hay mucho contacto, pero ya teníamos la invitación súper formal, todo. Nos explicaron cómo sería, ir a hacer, pues, como contenido en el festival, súper bien, cuando en enero, la persona, aleja, te tengo que contar algo. Y yo, ¿qué pasó? Me dijo, pucha, no vas a creer, ya no vamos, porque esa persona también iba. Ya no vamos. Con el novio, par, si yo soy, o sea, el novio, yo soy fan del novio, de esa persona. Dijo, ya no vamos para el Estéreo Picnic, pasó esto. Pero, pues, o sea, como todo fue súper entendible, justificado, no aceptaron tal cosa. O sea, la financiera dijo que sí, teníamos el presupuesto, pero hubo como ciertos inconvenientes por el tema de creación de contenido. O sea, como que ustedes no podían ir a simplemente crear contenido porque la marca no era un patrocinador del Estéreo Picnic, sino era una marca que iba a llevar a ciertas personas a abrir la experiencia. Bueno, eso fue un enredo allá interno, entonces, finalmente, no vamos a ir, pero, o sea, ¿a qué le pasa? A mí fue como si me hubieran... Par, es como si hubiera... Qué desilusionada. La desilusionada es más hijueputa del mundo, sí. Porque fue como... Y lo que te digo, ni siquiera fue como que nos dio rabia con la marca porque... Es más, ellos hicieron todo lo posible para que pasara. Y como que no hubo un entendimiento entre las dos partes y se cayó todo. Pues, pucha, me muero. O sea, es el picnic. No, espere. Faye. Faye. Faye directamente. Férgso. 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 Si estás viendo este episodio, por favor, llévanos. A los tres. A los tres. Por favor, que yo... Ay, yo una vez me fui a perseguir a Faye y obviamente es que yo vengo con él, somos uno. Sí, así somos nosotros. No, usted es muy individualista. Ustedes se cuentan como dos, ustedes se tienen que contar como uno. ¿Cómo así? Yo me cuento. O sea, Alejandra es el 25% de mí. Tan poquito. Muy poquito. 50. Bueno, eso, eso. No, yo una vez me fui a perseguirlo cuando estaba repartiendo velas el 7 de diciembre. Un 7 de diciembre. Que Faye se viene acá a repartir. Bueno, este diciembre no lo hizo. Sí, este diciembre lo hizo. Sí, sí lo hizo. Ay, pero eso fue hace como dos diciembres cuando recién lo empezó. Y me fui yo por allá trepando una chiva. Pero bueno, sigan ustedes. Me metí ahí. Un aporte tan inoficioso, tan desagradable. No, porque es para que Faye nos invite. Lo que yo quiero decir es que, bueno, si no es Férgso, entonces que sea, no sé, Tom, Mark, Travis, los de Blink 182. De Mayad. Travis. Sí, la grúa, por favor. La grúa. Por favor. Llevar a la grúa con su esposa y la invitará a Alejandra Urell. Por favor. Por favor, o si no, no voy. Y la vuelta fue que en el estereotipo pasado, Travis se quebró un dedo y no pudo venir. Ay, maritos. Y las boletas, o sea, todo el mundo iba solamente por Blink. Y este año vienen también. Entonces todo el mundo está diciendo como, bueno, pregámosle una vela a Travis para que no sea por red. Para que no vaya y la... No pase nada. Y la vuelta es que el mal le tiene miedo a volar. Ay. Entonces posiblemente... Ay, usted es tan fan. No sé cómo sabe eso. Posiblemente. Él tuvo un accidente aéreo. Yo también sé eso, pero por algo tan banal. Muy banal. Que son las... Porque el bala es la casada con una Kardashian. Ay, pero es que es ese Travis. Ay, yo que subí una foto a Twitter en estos días con manos vueltas nada que tocar ahí tan ridículo. Ay, no. Él es muy serio. ¿Qué tiene de ridículo? ¿Usted se ha visto Whiplash? Sí. Ni ese terminaba así. Marica Alejandra es súper cinefilagüeón. Ay, sí. Estaba haciendo por las remercias. O sea, le gustan las que le gustan a mí. Sí. Le gusta... Bueno, sí. ¿Usted se está fingiendo? De decir mentiras, mentiras, mentiras. Pero no, el man súper ridículo. Ay, no. Travis es ridículo. Y además hizo que Kourtney Kardashian se alejara de todas las Kardashian y que cambiara de personalidad. La volvió emo. La volvió emo. Ella era así súper normal. Ella era como una muchacha del poblado así. Sí. Que tiene un hijo que se llama Santi. Ella era así. Y un día ellos se volvieron novios y la volvió emo. Ella es así ya. Muy bien. Muy bien. Estás por el camino del bien. ¿Cómo es? Kourtney. Kourtney Kardashian. Kourtney, estás por el camino del bien. We love you. We love you, Kourtney. Take a su esteropédia, please. Ella vendrá. Eso te iba a preguntar. ¿Será que la traen? No creo. Sí, como bailar, vamos a Colombia. A Cartagena. Cartagena. No, no creo. Cartagena. Pues, Aleja, ¿tienes otra historia? Ay, sí. Ya que hablaste de marcas, traía una. Uf, eso fue reciente y todavía estoy procesándolo. Que literal es algo que solo me pasa a mí. Bueno, resulta, es que todo tiene contexto como antes de yo ser famous y después. Hace poquito yo vi que me empezó a seguir una marca colombiana que, no voy a decir qué vende, porque ahí mismo se la pillan, porque es la única marca colombiana que vende eso en específico. Pero yo lo seguía, era muy fan, desde mucho antes de empezar en las redes, y yo vi que me empezaron a seguir y yo, ay, bueno, sí, se viene colaboración. Ay, yo como soy... Se vienen cositas. Yo como soy de convencida, a mí me empiezo a seguir alguien y yo ya me hago mil películas en mi cabeza. Yo ya asumo que me van a contratar. Ajá. Entonces yo dije, ay, ahorita reviso DM por si algo, porque yo no tengo notificaciones, no me gusta. Entonces, bueno, me empezaron a seguir y al rato me hablaron. Ahora, volvamos al pasado. Resulta que antes de yo ser famosa, yo no sé si ustedes han visto ese tren en TikTok, yo lo he visto en TikTok, que es como que vos estás con un amigo y él te coge el celular y empieza a pasar tus historias. Y en la historia que quedes, él te obliga a mandarle un mensaje, el que él quiera. Sí me hice entender. Sí, te entendí y nunca lo he visto ni lo he hecho. ¿Pero cómo así que le obligamos a dar un mensaje? Por ejemplo, yo te digo, grúa, y nos grabamos claramente. Ajá, claro. Abrí tu Instagram y ponete a pasar historias. Y entonces vos pasas, pasas, y yo te digo, para ahí. Y en la historia que paras, esa la tenés que responder con algo que yo te diga que le digas. Ay, fue pucha. Entonces una vez yo estaba con un amiguito que se llama Mateo. Y Mateo a mí nos dio por jugar esa maricada y grabarnos, queríamos hacer un TikTok que yo no sé qué. Y entonces, bueno, me tocaba a mí y él me dijo, pare. Y yo quedé en la historia de esa marca que me empezó a seguir. Ajá. Y entonces esa historia era como mostrando un producto de una tenaza para el cabello, para hacer ondas. Pero esa, esa es, no sé si aleja, no sé si tú, grúa, la conoces, pero es una tenaza que es como por bolitas, que el crespo queda raro. Ups, yo sé, yo sé cuál tenaza estás hablando. Bueno, es un palo así, que su forma se asemeja a un dildo, ¿cierto? Ajá. Porque las tenazas tienen la forma semejante. Entonces a Mateo se le ocurrió la grandiosa idea de decirle, dígale que muy bonita y todo, pero pregunte que si sirve para metérsela por el cul. Por el, por el, por el, por el anuel. Por el cul. Por el anuel. Entonces yo, como no le tengo pena a nada y porque asumí, y perdón, eso no va a salir, no sé si vaya a salir, pero, pero es que eso me traumó mucho. Entonces yo lo mandé porque yo dije, ay, ¿qué me van a responder? Pues tenía, en ese momento tenía muchos seguidores, ahora tiene muchos más. Y yo respondí, obviamente jamás, eh, jamás dijeron nada, ni vieron el mensaje. O sea, has superado hace, ¿qué, dos años? Exacto, hace dos años. Ay, Alejandra. Cuando, cuando yo vi esa notificación de seguido, toda esa historia se había eliminado de mi cabeza. Yo no me acordaba que yo alguna vez les había respondido esa historia, sí. Cuando, bueno, al rato miré, y sí, efectivamente me habían mandado el mensaje, y el mismo formato que le mandan a uno. Hola, Ale, somos fans de tu contenido, quisiéramos colaborar, mándanos tus tarifas, ta, ta, ta. Entonces yo ya había olvidado que yo había mandado ese mensaje, yo que me iba a acordar de eso. Y yo así, súper creída, fui a meterme al DMV, el formato que le mandan a todos. Y abajo de ese mensaje, ya la community, como hablando normal, me respondió ese mensaje. Ay. Y yo, es que, jajaja, aleja linda, pues con tal de que lo limpies. Ay, no. Y yo, ay, no sabía que era peor, si lo hubiese ignorado, o si que me lo hubiese respondido así, o que se hubiese reído y ya, pero fue tan traumático. Yo dije, mi vida laboral, mis oportunidades de carrera, ay, no. Todo se fue al vacío por una broma de tu primo, de Mateo. Y de hace dos años, yo hace dos años arruiné mi vida. Pero entonces no pasó nada con esa marca. No, pero no creo que haya sido por eso, sino pues como por tu estaría. Aleja, fue por eso, fue por eso. No, estoy segura de que no, estoy muy completamente segura de que no. O sea, yo sé que el jefe de esta empresa, dijo, para que no lo manden. Vio y dijo, ¿quién es esa guachi? Esa guachi no me la traigan aquí. Jamás, gas de esa cochina. Es más, ¿quién es la community? ¿Por qué le hablaron? La community le dice, te vamos a extrañar. Ay, qué pecado la community. Sí, como mi amor, usted no comerá teña hasta diciembre con nosotros. Ay, qué pecado. Sálgase del amigo secreto que estamos jugando acá en la empresa, que ya, chao. Sí, como entreguerle el puesto a la niña, a la otra, a la practicante. Eso vivo con una practicante. Y a la practicante le dice, ay, no, 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 es que pesa de la practicante. Ay, no, qué pecado. Y sí, pero no, yo creo que fue más de temas de que, sí, por las tarifas, porque ellos me prefirieron canje y pues yo, no, por canje, como que no me servía en ese momento. Entonces, sí, pero sí, fue traumático. Y eso no me pasa a mí. No, yo creo que a nosotros también. Bueno, esta que me pasó a mí, me pasó este fin de semana. ¿Sí? Que me fui para Guatapé. Ah. ¿Están en Guatapé? ¿Tú conoces Guatapé? Obvio. Es el pueblo más lindo del mundo. Sí, hay un paréntesis. Yo una vez subí un TikTok diciendo que yo una vez me había encontrado un gringo por allá y yo odio la gentrificación. Y le dije que Guatapé iba a dar al mar. Y él me grichó y me dijo que le diera un tour. Que la represa de Guatapé, yo le dije, esta represa así tan linda, ¿por qué le empezó así a tramarlo a uno? Como, ay, guau, esto es tan lindo, esto es tan increíble. Y yo, y eso que usted no sabe lo mejor. Esto acá donde usted lo ve, va a dar a Coveñas. A todos los Coveñas. Es tan hermoso. Y él, guau, increíble, increíble, me tienes que llevar. Y yo, no, yo por allá no voy porque eso es súper peligroso. Por allá está la guerrilla, por allá lo pueden matar fácilmente a uno. Pero es súper lindo. Y el gringo, de más que le dijo a sus compañeros gringos que eso iba a dar al mar. O sea, la represa desemboca en el mar. Exacto. O sea, de verdad que a Guatapé no le falta sino eso. Eso y ya. ¿Cierto? Que el agua sea salada. Que el agua es dulce. Mejor. Si el agua es Guatapé, yo traigo mucha agua ya. Ay, qué cochinada. Pues cuando era niño. Ay. Pero es verdad que eso sí se lo chupa a uno. No. No. No, lo que pasa es que. Sí. No, no, no. No es que se lo chupe, que se haga así, que se mete al agua y lo succiona. Pero es porque tiene mucha. Déjame jugar con eso. Es que está sonando. Ah, ok. No, o sea, lo que pasa es que hay varias teorías que yo la verdad. Aquí recuerden que en este podcast no se aprende nada. Lo que yo les diga, lo que Alejandra les diga, cualquiera de ustedes a Alejandra les diga, corroboren. Es mentira muy fácil. O sea, Guatapé, primero que todo, Guatapé no desemboca, cohen. Ni en ningún río, ni en nada. En nada, en nada. Es una piscina muy grande. Es una piscina natural. Listo. Eso como para empezar. Segundo, lo que voy a decir, que no sé si es verdad, esto no se lo sostengo a nadie, es que el lodo que está abajo, ese sí se lo traen a uno. O sea, entre usted más se mueva, más se mete. Entonces, usted deje de moverse para que se ahogue más cómodo. No se mueva mucho para que sea rápido. Para que lo encuentre, para que lo encuentre más rápido. Qué porra. Pues, o sea, esto es algo que quizá yo escuché. Quizá. O soñé. O soñé. O pensé. Otra cosa, otra cosa que tiene el agua de Guatapé es que como Guatapé está a mucha altura, sobre el nivel del mar, el agua es más pesada. No sé si es verdad o si es mentira. Esto es lo que me dice la gente. Esto lo vi en TikTok. Uy, eso no tiene nada de sentido. Nada. Como el agua va a ser más pesada. ¿Quién nos podría como atacar? Un geólogo. Un geólogo. Un geólogo. Un biólogo. Un biólogo. Los biólogos, por favor, que estén viendo esto. No, pero biólogo es más sobre la vida que hay dentro de las aguas, ¿no? Yo hasta acá. No, la biología es el estudio de la vida. Del estudio, sí. De los seres vivos. Ajá. De los seres vivos. El agua es un ser vivo. Ay, mentira. Eso no es cierto. Porque el agua no crece, nace, crece y se reproduce. Yo llego hasta aquí porque voy a evitar quedar como una bruta. El agua no hace crece y se reproduce. El agua es agua. Pero el agua es vida. Ay, no. Bueno, bueno, espere. Un par de ridículas. No me hagan quedar mal. No, yo. Bueno, otra cosa. Asombrada. Espere, espere. La bruta vida. Otra cosa es que, o sea, se dice que el agua de la represa de Guatapé es como de la superficie hasta un metro o un metro y medio de profundidad, es caliente. Y después es fría. Pero eso sí, o sea, yo lo he experimentado. Yo dije, vamos a hundir. Y meto el pie así. Meto el pie, metro y medio, está fría. Te lo juro. Entonces, que ese choque térmico, muchas veces cuando usted está nadando, ese choque térmico de caliente a frío puede darle calambres. Y el calambre, sí. Chao. Usted puede que no calabres. Chao. Chao, Lin. Y ha pasado. Ay, María. Sí, porque había muchas tragedias ahí, que la gente pudiendo salir y no sale. Tratando. Y no sale. Y no sale. Y no sale. Entonces, entonces. Ay, no, qué miedo. No, no. Entonces, no naden en Guatapé. No naden. Sí, es que uno, lo primero que le dicen cuando va a Guatapé es, no, nadie acá. No, es que ¿para qué? Va de un charco. Y Guatapé tiene charcos. O sea, yo les digo, Guatapé tiene charcos. No, pues al nivel de los charcos de San Rafael, que son espectaculares, pero sí tiene su charquito. Una cosita ahí. Una gotera ahí. Una goterita ahí. Pero, pero tenemos charcos. Tenemos charcos. Bueno, entonces. Estabas en Guatapé y vas a contar una historia de Guatapé. ¿Qué te pasó? O sea, ¿quieres empezar esto? No. No. Estaba en Guatapé. Estaba en Guatapé este fin de semana. Y ayer había una producción acá en el estudio y yo no iba a estar. Yo estaba en Guatapé, claramente. Fue pucha y yo súper normal, tranquilo. Domingo en la noche yo estaba muy tranquilo. La producción era a las nueve de la mañana, aquí en el estudio. Abro yo el moral que tenía en Guatapé, parce, todas las memorias. No. De todas las cámaras. Eso no me lo contaste. No me diste la cara. Ay. No. Es hablando como. Míreme a mí. No la mire. No la mire. No la mire. No la mire. Aleja. Aleja, usted me cuenta todo. No la mire. No la mire. Hágame señas. Pero si yo le hago así, es que ella ya está parada. Con el vaso. Con esa cosa preparada para darle la cabeza. Bueno, entonces, yo la miro de rojo por la cámara. Entonces, como a las nueve de la noche yo me di cuenta de eso. Yo dije, pucha, ¿qué voy a hacer? Le escribí a Sebastián, al otro productor. Sebas, tengo todas las memorias aquí en Guatapé. Entonces, Sebastián, lo único que le dijo fue, ay, fue pucha. No puede ser. No puede ser. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos hoy a las nueve de la noche a sabiendas de que mañana a las nueve de la mañana tengo que estar con todo montado? Y con memorias y con todo. Ay, qué va. Bueno, un momento. Yo digo, bueno, ¿cómo resuelvo? Necesito resolver. El que más resuelve. Necesito resolver. Yo sabía que había una cámara que yo había dejado con una memoria por error. Yo, listo, bueno, ya hay una. Claro, error con error. Listo. Yo dije, bueno, toca comprar dos memorias más, marica. Ayer, ese domingo en la noche, a todas las páginas que vendían memorias, dijeron, vamos a aumentar el precio a un 75%. O sea, cada memoria, en vez de valer como 90 mil pesos, cada memoria valía como 190. O sea, yo dije, es absurdo. Y yo no tengo cómo justificar esta compra con gerencia. Con, ay, con razón esta que te mata. O sea, con razón. A mi gerencia no me autorizo esta compra. Una compra de... No hay presupuesto. De casi 400 mil pesos. Un domingo en la noche. Para dos memorias, un domingo en la noche. No, marido. No, y aparte era que domingo en la noche y la tienda la abrían a las nueve de la mañana. Ay, no, amor. Qué desespero tú. Se compone. Se compone. Quiero escuchar eso. Yo dije, listo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Me acosté a dormir. Parce, o sea, primero que todo, no descansé. Segundo, soñé. Soñé de cómo iba a llevar las memorias. De cómo yo iba a hacer las memorias. Tanto así que yo soñé que de Guatapé a Medellín había un coso que era como un tubo. Y vos metías la cosa ahí. Como en Futurama. Como en Futurama. Y el coso se llegaba. Y aquí en el estudio había otro tubo. Así, salía así. Ay, ridículo. Entonces, yo era el sueño. Y yo dije, gorda. Te lo resolví. Te lo resolví. Yo dije, marica. O sea, yo no sabía que aquí en esta caballa donde yo estaba había un tubo. No, marica. Yo dije, lo logré. Yo dije, lo logré. Y ahí como que logré dormirme un poquito. Qué fecón. Es como descansar. Parce, yo me levanto como a las cinco de la mañana. Yo dije, claramente tubo no hay. Claramente el tubo no existe. Sí, porque lo busqué. Entonces, lo que yo sueñé. O sea, cuando yo sueño algo. Es muy real. Y más esos sueños que son como entre despierto y entre dormido. Exacto. Ay, no. O sea, yo me acuerdo de todo. Es horrible. Hay sueños que yo tengo que yo se los cuento. O sea, yo sé cómo estoy vestido. Yo sé todo. Yo sé absolutamente todo. No, pero a mí me parece horrible. Es porque él al otro día se levanta a contarme el sueño que a mí me importa tres vergas y media. Tres culos. Pues, yo lo miro y yo soy como, a los dos minutos digo, es un sueño. Pues, de verdad necesito prestar esa atención a ese detalle de algo que no pasó, no pasará nada. O sea, de todo. Marica, a mí el sueño se me olvida a los dos minutos de despertarme. Todo, todo se me olvida. Yo diría, amor, tú eres un sueño súper loco. Pasó esto. Esta persona estaba vestida así. Me dijo estas palabras exactamente. Me dijo, o sea, yo me acuerdo, a mí me dicen teléfonos en el sueño y yo me acuerdo del teléfono. Del número. Ay, Marica. O sea, es impresionante. Es impresionante. ¿Y no crees que hay algo místico ahí? Yo creería que sí. Como tú, una vida pasada, no sé, como algo así raro. Ay, no. No, porque a usted no le ha pasado que, por ejemplo, en los sueños, usted está en un lugar que usted sabe que ha estado en ese lugar. Sí, obvio. Pero ese lugar no existe. Sí. En la vida real. Ay, sí, qué miedo. A mí me pasa. ¿Por qué me recordó eso? Vale, a mí me pasa constantemente que yo estoy en un lugar y yo sé cómo llegar a todas partes. Sé qué hay en cada habitación o sé qué hay. En esos días soñé que estaba como en un bar, que ese bar claramente no existe, pero yo sabía dónde estaba todo. Yo estaba trabajando, yo sabía dónde quedaba la zona de, no sé, los cubiertos, todo, todo, todo. Yo decía, marica, ¿cómo? Ay, marica, eres muy loco. O sea, es impresionante, es impresionante. Continuando. Entonces, me desperté. No hay tubo. Resuelva. Entonces, yo me acordé que la flota de Guatapé... ¿Cómo así? ¿Usted subió acá el lunes? ¿Ah? ¿Se vino el lunes? Vamos, me voy a dejar terminar la historia. Pero es que no he podido avanzar. Voy en la flota. Ok. Yo sabía que la flota de Guatapé tenía servicio de encomienda. Entonces, uno podía mandar con él. Entonces, yo dije, bueno, si el bus se demora para ir tres horas para llegar a Medellín, el primero sale a tal hora, entonces, yo dije, bueno, voy a mandar, me voy a ir a la flota a mandar el coso. Eran como las cinco de la mañana. Yo dije, bueno, pero las cinco de la mañana no creo que salga a bus, va a echar un sueñito. Ah, no, irresponsable. No, pero es que, o sea, tu solución siempre va a dormir. Necesito descansar. No, grúa. Necesito descansar para tener la mente más clara. Merece todo lo que le pasa. Para soñar con tu voz. Merece todo lo que le pasa. No, la vida me pone a mí. La vida tiene a su mejor guerrero. Yo soy un guerrero de Dios. No. Entonces, yo dije, bueno, me desperté como a las seis. Yo dije, pucha, o sea, si el carro se demora tres horas en llegar, Sebastián tiene que ir hasta la terminal del norte a recoger la encomienda y de la terminal del norte salir para acá. Y la grabación era a las diez. Me levanté como a las, bueno, como faltando diez para las seis. Y ahí mismo me voy a, pum, me paré, me fui en el carro hasta la flota. Llegué a la flota, cero buses. No, marica. Cero buses. Entonces, yo llegué y yo le dije a un, como yo soy de Guatapé, el que maneja como la cafetería y la flota, yo lo conozco. Yo le dije, hey, chiqui, ¿a qué se puede mandar encomiendas para Medellín? Me dijo, sí, 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 hable con la pelada de la taquilla. Entonces, me fui de una para la taquilla y le dije, vení, necesito mandar este paquete para Medellín. ¿A qué hora se hace el próximo bus? Me dijo, siete y media. Ah, no. No. Siete y media. Llega a las diez y media. Mientras que ella dijo siete y media, un bus de esa flota parqueó al frente. Pero era un bus que venía de San Rafael. Entonces, ese bus, ella no lo consideró. Ah. Ella no consideró ese bus. Entonces, yo le dije, este bus no va para Medellín. Y me dijo, sí, ese bus da para Medellín. Y ahí mismo la pelada gritó, dígale a Chumbanchín que no se vaya. Dígale que espere. Entonces, como que otro man que estaba ahí, dijo así como, o sea, esto fue lo duro que el man dijo, que espere. Y el man ya estaba arrancando. Y el man le decía, espere, espere. Yo decía, pase. Yo decía, pase. Yo decía, en mi mente yo decía, gritale. Gritale. O sea, decirle duro. Cuando el man que yo le he dicho, chiqui, ¿cómo mando esto? El man ahí mismo como que vio que iba a arrancar. Y ahí mismo salió corriendo y le dijo como, como, eh, que espere. Que no hay, que, que ahora va a dar un paquete. Entonces, parte, ahí mismo la pelada llegó y empacó todo. Tú no le puse una cocedora a eso. Pues como lo de la encomienda. Vale tanto. Y lo mandaron en el carro. Wow. No supe que pasaste eso. En ningún momento pensé que eso se fuera a componer de esa manera. Mandaron el coso. Yo le eché la bendición a ese paquete. Y se volvió a dormir. Y me fui para la casa. No, y me fui para la casa. A dormir. Entonces, le dije, le dije a Sebastián, Sebastián, ya más del paquete, llega más o menos a las nueve de la mañana. Sebastián, perdón. A la terminal. Perdón todo lo que te pusieron a hacer. Sebastián, Sebastián me salvó el trasero. Y Sebastián no me dijo absolutamente nada. Sebastián, Sebastián me preguntó, Sebastián me dijo, Alejandra sabe. Y yo le dije, Alejandra lo sabe y se va a quedar así. Sebastián, tenemos que hablar. Amor, es que es mejor, es mejor. Yo a veces trato de ahorrarme, yo a veces trato de ahorrarme, yo lo hago por ti. Ay, no. Yo a veces trato de ahorrarte. El mal momento. El mal momento. Bueno, me gustó. Si solucionaste, me gustó. Continúa. Entonces, listo, ocho y media de la mañana me llama Sebastián. Pero bueno, me dicen que ya llegó el bus, pero no hay ningún paquete. Ay, no. ¿Usted cómo lo dejó? O sea, yo literal estaba en una casa ajena. Yo no había una bolsa, no había nada. Yo vi una bolsa de regalo y la envolví en esa bolsa de regalo. Pero en la bolsa de regalo yo no encontré un lapicero para poner Sebastián, ta, ta, ta. Ay, no. Pero la pelada le puso, en la cocedora le puso el nombre con todo. Yo dije, Sebas, de su cédula, que con su cédula aparece. No, parce, aquí no encuentro nada con mi cédula. Sebastián, vi la placa del carro. La placa del carro, él me dijo, sí, es la placa del carro. El carro ya llegó, pero la señora me dice que no dejaron nada. Ahí yo ya dije, listo. Yo ya me estaba imaginando a Alejandra así, la agarrándome aquí en la oreja. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo otro? Oiga, no encontraban, no encontraban esa vuelta. No la encontraban, no la encontraban. Entonces yo le dije a Sebastián, parce, mira, este es el último número con el que se puede intentar. Es este. Y al momentico, a los cinco minutos, me mandó una foto al paquete. ¿Pero era número de qué? ¿Era número de qué? Es que yo no entiendo por qué no la encontraban. Decía, número de encomienda, Tim. Y ese fue el último que yo le di. O sea, nunca dijiste, ve, te voy a dar el número de encomienda, sino... Yo le di el nombre del conductor, cómo iba vestido, si iba dando, no. Yo le dije, es chumbanchín. Tal placa. La placa salió a tal hora. Esta es la cédula suya, Sebastián. Y arriba, en el papel, arriba de la esquina derecha, decía, Rupero, de encomienda. Ay, no. No, marica. O sea, yo pasé por todos los niveles de estreses. Yo le dije, bueno, me estresé porque se perdieron un montón de memorias. Segundo, me estresé porque Alejandra me apega un regaño el hijo de madre. Sí, iba a ser. Tercero, era un podcast muy importante con un invitado de esa pelada, muy importante. Yo dije, ¿qué le digo yo a esta vieja? Es un invitado que posiblemente esa era la única vez que ese man podía. Y yo dije, parce, o sea, me tiré a la empresa. Sí. Me tiré a la empresa, me tiré a mi vida. El matrimonio. Me tiré al matrimonio, Benjamín va a crecer frustrado. O sea, eso fue impresionante. Porque usted bota unas memorias. Al final lo logré, pero esa es mi vida, Alejandra. Esa es mi vida. En mi vida es una constante adrenalina. Exacto. Vivir al límite, tú vives al límite constantemente. Si no, no disfrutarías la vida, yo creo. Una vida aburrida, no. No. Sin problemas. Yo dije, yo normalmente digo en mi vida que voy a hacer que se me olvide. Voy a dejar esto por aquí botado. Lo has tirado. Sí. Y regresa a ti. Sí. Si regresa a ti, siempre fue tuyo. Siempre fue para ti. Si no vuelves, es porque nunca lo fue. Sea lo que sea, hay que aprender a soltar. Vamos a empezar a leer las historias de la people. Entonces va a arrancar Alejandra Bedoya. Dice así. Hola, Alejandra y la grúa. De nuevo. Alejandra, si te voy a leer historias, entonces dice así. Pero no traje nada a la gente. No, nosotros tenemos. Ay, de una, de una. Dice, de nuevo yo. Carolina, la que se orinó con su traga del momento en el Transmilenio de Bogotá. O sea, repite historia. ¿Eso fue en qué episodio? Bueno. Perdón, perdón. Ahí te dejo, pues. Perdón, perdón, perdón. Mi historia es muy charra. O sea, eso es malo. Cuando una persona dice que algo es muy charro, yo soy como... ¿Y la estás leyendo? Sí, pero leí la oportunidad y sí fue charro. Ah, bueno. Larga y es chistosa. Esto solo me pasa a mí. Hace algunos años, antes de pandemia, yo trabajaba en un restaurante en Chapinero Alto. Y la mayoría de las veces salía muy tarde y no alcanzaba el transporte público. Entonces, caminaba hacia un punto en Bogotá en donde salen rutas económicas de varias personas que van a zonas parecidas en Bogotá. O sea, como esos carritos que van llamando. Un chivero, un chivero. Sí, es Willis, algo así, ¿no? Willis. No, la aplicación en Bogotá que utilizan para eso. No tengo ni idea. ¿Sí? Sí, eso es como exacto un chivero, pero con aplicación. ¿Qué? Y lo utilizan más que todo para universidades, obvio. Entonces, se escribe como, hoy tengo esta ruta y alguien dice, ah, me lleva que yo me quedo aquí. ¿Qué? Y así usted llena el carro, se llena el carro y que se bajen donde puedan. Eso no existe aquí. Nada, pero debería, ¿cierto? Pues como voy a hacer ruta de las universidades pupis. Exacto. Voy a hacer ruta pública. Exacto. Pero es porque acá hay mucha opción. O sea, por ejemplo, donde se para el circular sur, a mí siempre me tocó desde la universidad, hay carritos ahí que la gente que no quiere esperar el circular, que está muy demorado, se montan, lo llenan en un momentico y hay la... Sí, amor, pero no tienen la aplicación. Bueno, sí, es cierto. O sea, puntos para Bogotá. Total, total. Puntos para Bogotá ahí. Entonces, zonas parecidas en Bogotá. Obviamente, por la hora tan tarde, los taxis son más costosos y la probabilidad de que te pase algo es más alta. En fin, yo iba caminando, cansada del trabajo por la séptima y en una esquina, atrás de unos arbustos, estaban escondidas dos chicas. Me pispiaron. ¿Qué es pispiar para ustedes? Pst, 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 pst Una de las chicas corre y me dice, oye, espera, es para un favor, please. En mi cabeza. Please. Sí, please. Ahí ella. Please. P-L-I-S. Please. Please. Maldito. En mi cabeza dije, marica, estas viejas me van a robar. O drogar, o no sé. Corre. Mejor corro sube. Mejor corro. Ay, marica, pongan las signos de puntuación bien. Mejor corro. Suerte con ellas. Y la otra me dice, oye, linda, de verdad, es un favor de mujer a mujer. Yo pensé, parce, les pasó algo. Debe ser que si necesitan, y esa frase desarmó todo mi prejuicio de que me iban a hacer algo. Ah, ha sido más aguevada. En fin, solidaridad femenina. Bueno, pues me volteo y les pregunto, ¿qué necesitan? ¿Qué les pasó? Las chicas empiezan a contarme que los esposos estaban en el bar que estaba en la mitad de esa manzana y que ellas sospechaban que ellos estaban con las amantes. Entonces, me dicen, nosotras no podemos entrar, pues se supone que nosotras no estamos aquí. Una de ellas tenía el brazo con yeso y vendas. El plan era que ellas me pagaban el cover y yo tenía que entrar, buscarlos, tomarles fotos a ellos y sus acompañantes. Entonces, me mostraron fotos de ellos y me dijeron que al final, al final, me iban a pagar. Yo la más animada, dije de una, de una. La entiendo. A mí me llega a pasar eso y yo lo veo como una oportunidad. Un emprendimiento. Yo le digo, yo pago el cover, yo pago el cover, pero yo esta me la cojo porque me la cojo y bien cogida. O sea, también crees todo. Decir, sí, esto es verdad. Sí, yo soy súper estúpida. Ay, sí. O sea, yo no hubiese huido a la primera. O sea, yo al pispeo ya estaba ya y yo, holi. ¿Qué hay pasión? ¿Qué tienen pa' mí? O sea, yo jamás, o sea, me voy. Me voy o me acerco y mientras me acerco voy diciendo, sí. Grabando, sí. Y, amor, estoy acá con unas pelas que me van a soplar. O sea, hago algo, pero yo no, o sea, muy confiadas todas ustedes. Entonces ella dice. Si tú hundes tres veces el botón de prender del celular, él se activa el modo de emergencia. No sabía. Ya saben. Sí. Bueno, entonces ella dijo de una. Pues sí, procedo yo a dejar mi bolso con mis pertenencias a unas desconocidas. Ellas me pagan la entrada, me dan para una pola y entro. Yo busco por abajo, por arriba, en un lado, en el otro. Y puff, que me choco con un amigo. Y me dice, hola, Caro, ¿qué haces aquí? ¿Con quién estás? Medio le conté que estaba de espía y necesitaba encontrar a unos infieles. Él me dice, ah, bueno. ¿Te imaginas? Uno todo borracho, se encuentra a una rara por ahí y le cuenta esa historia. Es que, ah, dale. Sí. Dale, nos vemos a nosotros. O sea, loca señora. Y me dice, ah, bueno, yo voy a estar atrás, cerca al VIP, con unos amigos de la oficina. Me avisa si te quedas. Y yo le dije, ah, bueno, muéstrame en dónde vas a estar. Y entramos a otro salón que no había ingresado. Y sí, señores. Allí estaban esos cucarachos. Para mí fue un mirarlos. Son ellos. Me quedé con mi amigo y trataba de tomarles fotos. Pero era muy difícil. Los dos bailaban con la misma vieja. Pero lo peor es que los dos se la estaban besando y manoseando a la misma. Ah, dice ella. Entonces, era complicado por la iluminación y mi celular era un cacharro que no tomaba las mejores fotos. Yo dije en mi cabeza, marica, necesito tomarle una foto a la nena. Tengo que hacer bien el trabajo. En mi cabeza, yo era una espía de la propia película, o sea, la más profesional. Ella trabajaba en el FBI. Sí. Ella trabajaba en el FBI. Literalmente. Sí. La chica entró al baño y yo me fui atrás. Vi que los manos cogieron por otro camino, donde uno dejaba los bolsos y chaquetas. Yo esperando afuera del baño y vi más o menos en qué baño estaba la nena y la esperé. Con el celular apuntando fijo para que cuando saliera le pudiera tomar la foto. La chica que sale del baño y yo pues con mi cara de agüevada tomándole fotos, pues esa vieja se me viene encima con las garras a jalarme el cabello y yo pues corra. Salí de ese baño casi a toda y casi al llegar a la salida comencé a caminar para que no hubiera lío. Salí y las chicas afuera levantando la mano. Seguían, no robaron nada. De verdad necesitaban una espía. Les conté todo. Les mostré fotos y ellas eran tipo... Ya toda ruñada, toda huestana. Miren, no. No lo creo. No lo creo. Por un áfala y un cobre. Sí, pa. No, marica. Cuarenta luquitas. Cuarenta y varios espías. Uno salir bien mamado del trabajo para ponerse en las maricajas. Ay, no. Les mostré las fotos y ellas eran tipo, ¿qué, qué? Una de ellas llorando y decía, ¿quién es esa? Mucho perro. Les dije, ellos ya van a salir, cojamos un carro y los perseguimos. O sea, ella seguía. No, ella ya es peor que yo. Momento, momento. La montaron al carro. Ella fue la idea. Ella dijo, yo toda agregada al plan. O sea, ella ya necesitaba continuar. No, no. Era una necesidad. Sí. Se le convirtió en una necesidad. Necesito saber toda esta historia. Sí, sí, vamos. Pues nada. Nada que nos paraba un taxi, como si fuera raro. ¿Para dónde van? No, yo no voy para allá, no voy. Pero como cae del cielo, llega un taxista. Le medio explicamos y dijo, bueno, sí, sí. Cuando nos estábamos subiendo, salen los manes y las ven a ellas. Pues se suben a un carro. Y sí, señores, comienza una persecución. Pero se nos escapan. Los perdimos. Por una zona muy cerca a los moteles, por el camino, iban punteando. Y iban puteando. Ah, no, por una zona cerca a los moteles. Iban puteando y envíame las fotos. Necesitamos confrontarlos. Pidieron las fotos. Bueno, las chicas se quedaron a mitad del camino, en un buen barrio. Me dan mis cosas y me pagan el taxi. Ah, bueno. Me dan plata, pues no sé cuánto le darían. Dice, pero esperen, no se acaba la historia. Yo iba allá camino a mi casa y le hablo al conductor y le agradezco. Le dije, ¿qué tal pues esta situación? ¿Para qué rogar amor? Uno a veces no acepta la verdad. Ellas ya saben que las están engañando y aún así van a confrontarlos. Qué pereza. Yo me ahorraría ese paso o usted qué haría. Pues el señor me responde. Yo no las culpo. Vea, yo tengo cuatro niños. Todos con mi esposa. Ella estudiaba y trabajaba. Mi esposa siempre quiso estudiar en Argentina. Tal carrera. Y yo la apoyé muchísimo. Saqué un préstamo en el banco. Vendí uno de mis carros. Solo nos quedamos con este porque es un activo. Ella se iba a ir primero y en seis meses, mientras establecía, yo me quedaba con los niños y luego nos íbamos todos. Con cuatro. Ella se fue, le di todos mis ahorros, el dinero de los préstamos y se desapareció. La busqué por dos semanas, muy preocupado. Yo iba a viajar a buscarla. Pensé que le habían pasado algo, la habían secuestrado. Y ella apareció solo para comunicarme que ella estaba comprometida con un man, que ella se iba a casar, que no la buscara nunca más y que ella no iba a volver y me dejaba a los niños. Porque sabía que quedaban en buenas manos y colgó. Nunca más apareció. Ni me llamó a mí, ni a su familia, ni a nuestros hijos. No las culpo si ellas hacen esto. Duele, pero sirve para que abran los ojos. Al final me dejó en mi casa, le pagué, envié las fotos y así terminó ese día para mí. O sea, no hay historia, no hay historia en esta vida que supere eso. Nada. Estoy en shock. O sea, no se me ocurre una palabra. No se me ocurre. Guau. Cuatro niños. Yo como siempre pienso que... No, espere. Vamos a abordar la primera. A desemblosar todo esto. La primera. O sea, primero que todo, pis, pis. Y con un please, ella cayó. O sea, ella, ese please, ese inglés ahí, la desmoronó. No, ella cayó de mujer a mujer. De mujer a mujer. Sí. No, o sea, y yo digo, listo, creyó. Accedo a ir a un bar, me encuentro a alguien en el bar. Hasta ahí. Bien. Listo. Entendí. Todo bien. Una experiencia para contar. Pero la pelada se metió en una película. Pero yo la entiendo. O sea, yo hubiese sido igual de propositiva. Pero yo hubiese hecho algo diferente. Yo me hubiese hecho amiga de la moza. Yo me le acerco. Yo la peino. Yo ahí te hago una trenza. Te hago una. Yo voy y la limpio en el baño. O la alejando así todo random. Es que la limpio en el baño. Padre, si ella la cagó en ponerse agresiva. Pues la cagó. Sí, sí, sí. Que alertó a esos manis. Pero la entiendo. Es que uno ya después de metido. Es que no solo la metieron a ella. Metieron al taxista. Metieron a todo el. Fácilmente metieron a otra persona. Al vigilante. Al que estaba ahí. Y seguramente ya le han hecho pispis a alguien más. Claro. Seguramente. Quién sabe si ya había habido otra que ya había entrado. Y no le creyeron a esa. Entonces buscaron otra. No, y la cosa fue que, o sea, con la que estaban bailando, ya estaba prevenida también. Exacto. O sea, que ya había habido alguien de pronto que ya les tomó fotos. Exacto. O sea, somos los mejores para. Es deductible. Para descifrar un caso. Exacto. Pero a mí la historia del señor. O sea. La verdad sí, me quedé triste. Pero sabes que yo también. Sí, o sea, el señor dice que no apareció, no llamó a la familia. Yo quedo en una película, para mí no se casó, o sea, alguien la hizo llamar. O sea, yo me imagino cosas solamente malas. Lo tuyo ya es otra cosa. No, posiblemente. Es que mira, que quedamos de verte. ¿Cómo así que yo no vuelvo a llamar a nadie? Ya me casé con un man. Marica, si está secuestrada. O sea, señor taxista, averigüe. Puede que si esté secuestrada, puede que si le hayan hecho algo malo. Uno con cuatro hijos, yo soy mamá. Usted no sabe nada. Calle. Usted no opine. No opine. Que se cree la mamá del hijo. No. No, 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 no mentiras. Pero yo que tengo hijos, pues de verdad, uno con cuatro hijos no dice, chao para siempre. En esta vida hay de todo. Por eso. En esta vida hay de todo. Pues que escucha tan bien. No, y yo entiendo el punto de Alejandra, obviamente, pues porque es inconcebible que una madre haga eso. Es absurdo. Pero es que yo creo que ella no, de pronto no, o el taxista no habló mucho de lo que él intentó. Usted cree que a mí, yo llamo a este y me dice, ay, no, chao, yo ya me voy a casar por acá. Y yo le voy a decir, ah, bueno, perdón. Bueno, usted. Mándeme la ubicación ya. Ya mismo. Hacemos videollamada y usted me va a explicar punto por punto cuándo se enamoró, de quién se enamoró, me manda foto de dónde está y ya, explíqueme todo y yo lo dejo tranquilo. Pero entonces el taxista ya le dijo, ay, no, chay. Bueno, sí puede que no sepamos toda la historia, pero así, ¿cómo sabemos? Digo, no, señor, taxista, búsqueda, o sea, es peligroso. No, pero veámoslo por otro sentido, por otro lado también. La pelada puede que sí, o sea, veámoslo de que sí es verdad. Listo. La pelada se comprometió con alguien en dos semanas. Eso quiere decir que ella pelada venía hablando desde Colombia con esa persona. Eso es, exacto. Pero, grúa, para no volver a hablarle a los hijos ni a su propia familia, mamá. El man es un partidazo. Y le dije, Albeiro. Ay, no. Amor, ¿por qué Albeiro? Pues el primer nombre que se te ocurrió. Taxista, dígame, si usted no conoció un taxista que se llame Albeiro, que tiene una manga acá, que dice... ¿Para lo que va a hacer? Beautiful. Bueno, no sé, pero sí, de todas maneras, señor taxista, si usted nos ve, si usted hizo todo, pues ya no haga nada más. Albeiro, tiene que escribirle que hay que indagar. Pero si usted no, si usted solo se quedó ahí, ojo. Es que yo sí pensé como algo en búsqueda implacable. Sí, eso pensé yo. Sí, como que la coyeron y fácil le cogen el celular y le escriben. ¿Usted cree que sí? Yo no, no sé, todo está mal, todo está mal en esa historia, muy preocupante. Y eso fue la culpa de esas peladas. Obvio. ¿Qué? ¿Que se quedara la señora en Argentina? Sí. ¿Pero usted se imagina cómo llegó esa pelada a la que mandó la historia a la casa después de todo? Ah, no, maluquísima. Pues yo creo que uno carga con todo eso. Sí, yo también. No, innecesario. Horrible, innecesario. No, no, eso debe ser horrible. Bueno, dice... ¿Qué más Aleja de la grúa y Alejo Rejo? Pues no, yo te... Pero tú me quieres hacer sentir bien. Yo te saludo. A petición de mi novia, hoy voy a contar una de las miles de cosas que pasan en mi día a día. Comienzo diciendo que yo soy el propio más salado que calzoncillo de pescador. Dice Anónimo, por favor. Bueno, esta historia se remonta a mi época de soltero. Todo empezó porque empecé a salir con una niña. Hablamos casi todos los días. Nos vimos una que otra vez en parches, pero cosas muy tranquilas. Y hasta ahí todo súper bien. Una noche, yo le escribo a esta niña que me acompañara al cumpleaños de un amigo en un rumbiadero. Íbamos a estar ahí con mis amigos y pues claramente quería estar con ella. Lo normal, cuando uno empieza a salir con alguien. Claramente, ella aceptó. Y cuando nos vimos, ella tenía una falda y una camisa así toda arregladita. Yo iba de jean y de camisa blanca. Uno entre paréntesis, esto es importante para más adelante. Ok. A medida que avanzó la noche, pedimos demasiado trago. Mis amigos y yo estamos acostumbrados a tomar mucho y era algo normal para nosotros. Hay gente que de verdad, parce, aguanta demasiado. 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 Yo cuando tenía... Yo duro más debajo del agua. No, pero vean, cuando yo pesaba 87 kilos, parce, yo acostaba a todo el mundo. Yo era, yo me vogaba y no sentía nada. Pero a mí el médico me explicó, por ejemplo, que las personas con más grasa corporal aguantan demasiado. Ya, un guaro me tumba, pues me meo ahí. No, parce, yo también soy así, porque soy muy flaco. Mire, pues, yo supongo que esta niña, en medio de caer bien con mis amigos, recibía cuánto trago le pasaban y evidentemente a la hora y media, ella ya estaba noqueada en la discoteca. Yo claramente dije, yo la llevo a su casa, pero no tenía ni idea de dónde vivía. Ah, güey. Así que me tocó empezar a escribirle a amigas de ella. Hasta el teléfono de su mamá me pasaron por si cualquier cosa. Nos subimos al Uber y ella se acostó en mis piernas. Yo iba con la ventana abierta y al cabo de un rato empezó a oler súper feo. Literal, a mierda. No. ¿Qué encarte, Nea? Hasta ese punto, yo no había relacionado nada. Y llegamos a su casa y yo le marqué a su mamá, que yo había traído a su hija, pero que estaba muy tomada. Ella me pidió el favor de subir la cargada hasta su apartamento. Mientras íbamos en el ascensor, seguía oliendo demasiado a mierda. Y cuando me miré la manga de la camisa, que por cierto era blanca, vi que mi cita de la noche se había cagado encima borracha. Con falda. O sea, dejaron ese taxi o el carro. Yo soy la persona... Pero, ¿cómo así? Yo tampoco entiendo cómo le popoció la... No, ella se acostó... Con la cabeza en las piernas. Con la cabeza en las piernas de él. Entonces, ¿dónde tenía esa mano? No, hueva. Pero si él dijo que la manga de la camisa... Cuando ya llegaron a la casa, la mamá le dijo, súbame la cargada. Entonces, el man la cogió cargada para subirla. La cargó. Ay, parcega. La limpió. La limpió. La limpió. Ay, qué... Yo soy la persona más asquienta del mundo. Y yo era alzándola mientras hacía arcadas. Ay, cargada. Claramente. Cuando su mamá abre la puerta, lo único que me dice es, ¿usted qué me le hizo a mi hija? Ay, vieja de puta. Yo muy calmado, le expliqué rápido y le dije que me prestara el baño para limpiarme el frenazo. Su hija se acaba de cámar. El frenazo que me había dejado su hija en la manga de la camisa. Su mamá, súper apenada, me insistió en lavar la camisa y me pasó una camiseta de su esposo. Y que en otra ocasión se la devolvía. Yo creo que al otro día la mamá le contó a esta niña que se había cagado borracha y claramente ella nunca me volvió a escribir, no sé si de la pena que sintió, ni siquiera para pedir la camiseta de su papá o para devolver mi camisa. Ay, no. ¿Dónde estará esa niña para contar su versión? Pero usted se imagina la satisfacción que sintió al otro día la mamá de darle el regaño de la vida y decirle, y fuera de eso te cagaste. Y fuera cagada. Fuera de eso te cagaste en la camisa de este man. Ay, no, no. Aleja, y blanca, o sea, amor, era una camisa blanca. Qué muy de mala. Primero que esto yo quiero preguntar algo. ¿Quién sale a rumbear con camisa blanca? Mangalarga. Mangalarga. Rolos. Tiene que ser rolo. Tiene que ser un lugar donde haga frío. Eso, tiene que ser un lugar donde haga frío. Pastuzos también. Pues, pero allá hace frío, ¿no? Porque estereotipos, ¿no? No, no. Llaneros. No, en el llano hace calor. Claro, en el llano hace mucho calor. Bueno, digamos, en Europa, en invierno. Europeos, pastuzos y rolos. Canadienes. Canadá, Estados Unidos, en invierno, alejando. Ay, ya pues. Parce, pero yo digo, o sea, primero que todo, uno no sale a rumbear así. O sea, el man salió así, eso es pinta de ganadero también. Sí, eso, de más que era muy largo. Camisa manga larga, blue jean, de más que el man iba con la camisa por dentro. Yo me lo imagino con la camisa por dentro. Y ese botatúo, pitillo, pitillo. Sí, pitillo y el mocacín. Mocacín. Y así el man salió. Y la pelada, pues, iba muy bonita también. Pues yo me lo imagino bonita. Cagada, pero bonita. Cagada, pero bonita. Cagada, pero bonita. Pero sí, la satisfacción de la mamá al otro día. O sea, uy, qué delicia. Sí, es un regaño. Así como, uy, que se despierte. Que se despierte mañana. Yo. Hija. Así como, hija, ¿se quiere despertar ya? Ya le hice el desayunito. Le tengo un caldito. Venga y se lo toma. Ay, Dios mío. Y venga que no es para eso. Venga que no es para eso. Ay, parce no, increíble. Parce no. O sea, de verdad. Pero es que yo entiendo, por ejemplo, a los borrachos que se orinan o se vomitan. Pero que te cagues. Una floja esfínter. No. Pero no, no, no sé. O sea, yo que soy súper cagona en todas partes. No sé. No, no. Nunca me ha pasado que borracha me poposee. ¿No? ¿Me ha pasado? No. No. Pues que yo no lo recuerde. No. Es que esto no va. O sea, es que no, porque un dolor de estómago tiene que levantar a un borracho. Exacto. Pues no. Uno noqueado. No, tiene que uno que hacer fuerza. No. O sea, sí. Créame que no. No. No, vean. Por experiencia propia. No, pues, o sea, claramente no. Esa pelada. Lo digo por esa pelada. Lo digo por esa pelada. Bueno, no sé. Bueno, Aleja. Dice hola, Aleja y la grúa. Ah, no, perdón. Y dice así. Uy. Dice así. Ay, no. Hola, Aleja y la grúa. Bueno, empiezo con un poco de contexto. El año pasado me vine a vivir a Alemania. Alemania es con A mayúscula. Pero antes de llegar aquí. Ay, perdón, perdón. Pero antes de llegar aquí, quería visitar a mi hermano que vive en España y pasar unos días de vacaciones con él. Resulta que como toda montañera, yo nunca había salido tan lejos del país y estaba toda feliz conociendo, turisteando y comiendo de todo. Desde el día que salí de Colombia me dio daño de estómago. Y un daño de estómago colombiano. Pues me imagino que el daño de estómago colombiano ha de ser diferente. Es más ácido. Uy, no, como más líquido. Aparte era como que, bueno, me voy de Colombia, denme todo, mazamorra, frijoles. O sea, ella hizo todas las mezclas posibles. Ella da un salpicón de caca ahí adentro. Con maicitos, que los maicitos ustedes quedan intactos. Usted se los puede comer licuados y el estómago lo reconstruye. Y sale entero. Ese bollo parece una mazorca, ¿no? Una crispeta le salió ahí. ¿De dónde iba? Ah, bueno, de estómago. Al inicio creí que era por los nervios del viaje. Pero esto continuó durante todos los días del paseo. Ay, no. Sin embargo, todo muy normal porque estaba en familia. Pero sí era como embarrada porque literal me recorrí todos los baños de Barcelona. Amiga, turistear. Turistear. Como el cuarto día nos fuimos para la playa y yo ya me sentía bien, entre comillas. Me fui confiada en que ya no tenía nada y ahí fue mi gran error. Sí, pues amiga, no. Cero preparada para... Nunca la he dado curu-curu en la vida. No, exacto. Pues uno sabe que si ya es persistente, revísate. Sí, hay que salir con todo. Púrgate. Estábamos felices en el mar, tirando playita. Yo me sentía toda europea cuando de repente siento un retorcijón y yo, no, juepucha, no me voy a dejar vencer. Y seguí como si nada. Ay, pero qué estúpida. No, es que... No, es que... Amiga, busca un baño. Todas las señales, date cuenta. O sea, no, tío. No, es que... O sea, si ya había bendecido todos los baños de Barcelona, bendizca, bendiga, bendizca. Bendizca. Bendizca uno más. No me voy a dejar vencer y seguí como si nada, pero aguantándome. Cuando ya se estaba oscureciendo, mi hermano dijo que nos teníamos que ir ya porque el sistema de transporte solo funcionaba hasta las 10. Así que recogimos nuestras cosas y empezamos a caminar hasta la estación del tren. Los retorcijones eran cada vez más fuertes y yo aguantándome. A todas estas, todos estaban gozándome por estar así. Cuando de repente me dio mucha risa y se me vino todo. Iba a pasar. En algún punto iba a pasar. Y más si es líquido, obviamente iba a pasar. Se le salió el quiso. Obvio. Y eso, si es más caliente, no. Ustedes a veces no tienen tanta diarrea que como que se les quema y arde. Parse, eso es lo peor. No, pero eso es por la bilis. Sí. Esos son los ácidos del estómago que también está saliendo. Yo juraba que era porque me salía caliente y que eso quemaba. No. Y yo a veces cuando tenía diarrea me abría así como para que no me tocara mucho. Ay, yo soy sincera. Se suelen las nalgas. Sí, porque me ardía, o sea, no sé, yo decía, bueno, me pelé limpiándome, como yo me limpio con pañitos húmedos y a veces eso fue de pelar, pero no funcionaba. Pero el popo es caliente, el popo es caliente. Sí, obvio. Sí, claro. Métale la mano. Sí, pero no hirviendo, pues. Pero no hirviendo. Pero yo pensaba que era hirviendo. Pues al punto que me quema, me quema la piel. Pero es caliente. No, es caliente. Es tibio. ¿Pero cómo sabes? ¿Ah? ¿Cómo sabes? Pues yo asumo. El de la camisa, ¿saben? Ay, nunca. El de la camisa no nos puede dar fe. Bueno, y se me vino todo. Cuando digo todo, es todo. Yo estaba en vestido de baño y tenía un vestido encima. Ay, par, si no. Eso bajando por la pierna. No, no, y se le va como por allá, por la cucaracha. Ay, no. Él baja así, él pega así. Si es que cagarse con un bóxer. Bueno, pues que ustedes, bueno, también se cagan el pipí. Pero si uno se caga con la ropa interior puesta, se unta. No, porque los cestículos es como una barrera. Claro. Que se interpone y que dice, acá no. De acá no sigues. Tranquilo. Pipí. Yo te protejo. Las huevas así. No. Como un Cristo ahí todo cruzado. Recibiendo. Aunque no me he recibido. Ay, no. Y entonces, yo estaba en vestido de baño y tenía un vestido encima. Lo que hice fue agacharme para que no se notara, pero literal me cagué toda. Obviamente. Yo no podía de la vergüenza, pero tampoco podía de la risa en el momento. Buena reacción. Afortunadamente, teníamos agua en botella y llevaba otros cucos. Entonces, pude cambiarme y medio limpiarme. Finalmente, por el suceso, perdimos el tren y nos tocó irnos en taxi para la casa. Ese día siempre quedará marcado en mi memoria y son de esas cosas que yo digo, marica, solo me pasa a mí. Los amo mucho. Gracias por alegrarme los días con sus historias. Un abrazo. Parce. Al menos no le pasó en el tren. No, pero esa pelada es todoterreno. Esta pelada después de esto. Sí, y con esa reacción de que se rió porque muchas se pondrían a llorar. A llorar mal. No, es reír o llorar. Exacto. Es reír o llorar. Pero esa pelada después de esto, lo que sea, lo que sea, lo que se le venga. Penas no siente. Muy duro. Esa puede haber sido una amiga mía, pero bueno. Sí. Y yo hubiera llorado de la vergüenza. Y a mí me hubiera tocado limpiarla. O ayudar, ayudar de alguna manera. Yo he llorado dos veces que me he cagado así. Como, puta, cómo me estoy cagando. Bueno, dice. Hola, Aleja Lagrúa. Por fin llegó mi momento. Llevo ya mucho rato escuchándolos y me hacen reír un montón. Soy re fan, pero una fan silenciosa. Bueno, anónimo. Aunque muchos saben mi historia, quiero mantener un poco de dignidad. Es un poco larga, pero es necesario el contexto. Dice así. Resulta que yo soy bailarina profesional desde hace cinco años. Y siempre en nuestro grupo estamos haciendo clases de figuras, cargadas, vueltas. Y bueno, entrenamientos de alto rendimiento. Contexto importante. Un día, recuerdo que era un sábado, en el que se festejaba el Día de la Madre, pero yo en esa mañana debía ir a entrenar a la academia para un show. Y por nada el mundo podía faltar. Yo en medio de mi entrenamiento sentía que algo me picaba. Y me picaba en mi zona íntima. Yo iba al baño, pero no lograba encontrar el problema. Pero en medio de mi concentración olvidé eso y seguí. Al llegar a mi casa, más o menos al mediodía, mi familia ya se había ido a almorzar y tenía 20 minutos para bañarme y salir a encontrarme con ellos. Llegué, me bañé, me lavé, ya saben, para quitar mi piquiña, porque según yo era por el sudor o el mismo calor de la ligra para entrenar. Al estar de afán, lo volví a ignorar. Resulta que mientras estábamos almorzando, yo estaba tranquila tomando fotos. Risas por aquí, risas por allá. Cuando de la nada hice un movimiento que hizo que todo mi interior sintiera como un ardor. ¿El interior? De por dentro. ¿Cómo? Por dentro, por donde él. ¿El útero? Exacto. Como la matriz. No, no, acá ya le picaba la cuca, pues. O sea, pero por dentro de los labios. No el conducto, sino los labios interiores. Como si prácticamente me hubiera sentado en una olla de lava, literal. Yo no sabía qué hacer. Hasta que una lágrima empezó a salir de mí, fue al baño. La primera sensación que tuve fue orinar. Y fue lo peor que pude hacer. Porque me ardía mucho, mucho ya todo allá. Traté de limpiarme con unos pañitos que tenía y solo sentía el ardor de tu vida. Hasta me apliqué crema para colita de bebés que tenía mi hermanita. Cuando llegamos en la noche, ya todo estaba mejor. Yo ya estaba bien. Un poco incómoda, pero pude dormir tranquila. A la mañana del domingo, es decir, al otro día, 24 horas después, yo fui a orinar a eso de las 10 de la mañana y Jackie no podía con el ardor. Volví y volvió más intenso. Ese calor ya me hizo llorar. Así que decidí agarrar un espejo pequeño y mirar qué estaba pasando. O sea, ya en todo este momento no se le había ocurrido mirarse. Ella dijo... No, pero ella ya se había revisado. Pues se miró así, no obvio no. Pero es que una cosa... Usted no se puede ver. Obvio no, toca hasta una parte. No, o sea, usted hace como así para mirar. Pero no se ve todo. No. O sea, ella no se vio. Lo que ella me dio real y eso de ella no se vio, pero no había ocurrido. Yo sí me podría ver. Si yo tuviera cuca, yo me podría ver. A ver, María. Mire, ahí me vi. Ah, pero es que es muy diferente el ángulo. Tú sí pones un espejo, ves cosas que no has visto desde ese ángulo. Sí, sí, es cierto. Te lo aseguro. Usted dice, ay... ¿Qué es esto? Ay, mírame mi cuca. Toda linda. Tan carismática. Bueno. Decía agarrar un espejo pequeño y mirar qué estaba pasando. Ustedes no me van a creer, porque yo no podía entender cómo, putas, un cabello estaba enredado, amarrado, apretando a menos de dos milímetros de mi clítoris y estaba color pasa. O sea, eso llevaba 24 horas haciendo nudo, pues, al pedacito que cogió y ya estaba morado. Horrible. Ese pelo había generado un estancamiento de sangre. Sé que estoy siendo demasiado descriptiva, pero eso solo me pasa a mí. Luego de intentos de quitármelo, tuve que pedirle ayuda a mi mamá. Tengamos en cuenta que yo acababa de cumplir 20 años y que mi mamá me tuviera que ver era humillante. Mi mamá usó mil técnicas, pero todo me dolía. Hasta trató de dormir las zonas con hielo y holes negro y no pudo hacer nada. La mamá, ¿por qué sabía lo de los holes? ¿Por qué mamá tan extraña? Pero, pero, ¿la mamá cómo sabe lo de los holes negros? Ay, una mujer andada, carismática. Como última opción, tuvimos que ir a urgencias, la cual estaba llena. Llegamos al mediodía y me atendieron a las cuatro de la tarde. Es decir, que ya habían pasado más de 24 horas. Cuando llegó mi turno, yo apenas podía hablar. Entre dientes expliqué qué me estaba pasando. La doctora me preguntó y cuando le dije, pueden imaginar su cara, Dios. Ella me pidió acostarme, tomó un mini bisturí con punta, parecía la forma del pico de un loro y cortó el pelito. Créanme que fue como si hubiera vuelto a nacer. Sude frío, me puse color papel, pero todo mi ser volvió. Los amo y me encanta su podcast. Espérate, amor, o sea, esto es como en la sensación para nosotras, como lo que tú sentiste cuando la historia, ¿cierto? Pardecito, el tiempo estuve apretando acá de una manera. Apretando cuca horrible. Como sintiendo, como cuando pasó lo del pene que se le... El mar que se le cayó el pipí. Ajá, eso fue algo así, como que mientras yo leía, yo decía, ella todo ese tiempo, como sin saber bien qué era, cuando, o sea, un pelo, el daño que podía hacer. No, y el pelo cómo se enrolló. Exacto. Porque ella es bailarina, ella es bailarina. Entonces digamos que en el movimiento, en el baile, la cosa. Pero yo, o sea, que champú se usa, usa la persona que se le cayó ese hijo de puta pelo. Para eso enrollar sesor. O sea, la crespería es una crespa. Inmediatamente, es una crespa. No, yo no me la mismo crespa. No, pero es, pues no a ella. Es que el pelo no tiene que ser de ella. No sé quién le diga. No tiene. Alejandra, te estoy yendo muy bien. Pero es que ese pelo tiene que ser el pelo de los pelos, el papá de los pelos. El pelo sí es el pelo más fuerte de la historia universal. O sea, guau, qué pelo. Qué pelo. A ver, o sea, no haberse reventado en ningún momento. Si ella misma dice, hago piruetas. Más de un día. Eso estuvo ahí ahorcando un pedazo de piel. O sea, eso no se le engangrenó. Sí, ella dijo que se le puso morado como color pasa. O sea, eso es negro. Color pasa es negro. Es que se le pudo necrosar así como le pasó al dedo. Sí. Es literal en el mismo caso. Pero no fue entonces el clítoris. No, o sea, como al adicto del clítoris. Como al adicto, menos mal. Pero igual, qué dolor, qué dolor. Pierde placer total. Pierde placer 100%. Qué dolor. No sé cómo le fue. No le pregunté. Ojalá le haya ido bien. Tengo que, sí, que todo haya seguido normal, pero qué dolor. Hay historias que a uno le gustaría saber qué es de la vida de esa persona. Por ejemplo, el man que se le cayó, el pipí. Ustedes nunca le preguntaron. Pero es que el que contó eso era la enfermera. Era la enfermera. La enfermera. O sea, nos encantaría saber. Que vaya y busque el historial médico. Y nos manda el número. Sí, nos manda el número y lo llamamos. Que sea comprometida como la que fue a buscar a los dos señores con la moza. Así. Así de empeliculada. Otra historia sería, por ejemplo, también súper bueno saber la historia de la pelada que no le volvió a responder al man del aeropuerto. Ay, horrible. Ay, esos días me lo volví a escuchar. Maldita desgraciada. Ay, no, ¿cómo hace eso? Aleja, pero sería súper bueno saber qué pasó. Pero es que yo siento que obviamente toda la historia está contada como él lo vivió. Yo me imaginaba a la vieja diciendo, pobre bobo, hijo de puta. Todo el tiempo. Todo ilusionado. O sea, como que ella iba para el baño y se reía. Y decía, ay, no, hoy sí me pasé. Hoy me pasé horrible. Lo enamoré, lo enamoré. Estaba charlando. Es que ahora como le digo que todo era una broma para YouTube. Es que salió a las cámaras. Bueno, voy a leer una yo, voy a leer una yo. Dice, buenas, buenas, buenas. Aquí va mi historia. Hace unos años en un trabajo que tuve conocí un hombre cuyo apellido es Ceballos. Ok. Éramos amigos de oficina y terminamos siendo amigos con todos los derechos. Era una relación chévere. Para nosotros. Porque no había amor ni nada por el estilo. Pero disfrutábamos muchísimo del Cepso. Ok. Ya que nos entendíamos a la perfección. Lo llegamos a hacer incluso en las oficinas. Cabe aclarar que para el tiempo que empezó todo, ninguno de los dos tenía pareja. Después de un tiempo, él consiguió una novia y yo un novio. Dejamos de trabajar ambos para esa empresa, pero nunca perdimos el contacto. Aún con parejas, nos seguíamos viendo. Ok. Por seguridad, yo lo guardé en mi celular como Cebollas. Resulta que una tarde de pelis, con el novio que tenía, en ese entonces me entra una llamada y sí, señores, era Cebollas. Me dio muchísimo susto y no podía creer que este idiota me estuviera llamando un día prohibido. Cuando nosotros ni siquiera nos llamábamos y empieza mi novio, conteste. ¿Por qué no contesta? Y lo primero que se me ocurrió decir era que yo le debía plata a una vieja y que ella me estaba llamando a cobrarme, pero que era muy grosera. Ay, no. Él no me creyó nada. Él no me creyó nada, me arrebató el celular y lo contestó. Lo puso en altavoz y se quedó en silencio. Pues, señores, empieza una mujer a decir, perra, contesta, ¿por qué no hablas? Y mi novio mirándome con cara de susto le dice. Muy de buenas. Demasiado. Demasiado de la malparida. Ay, no. Demasiado. Y el man también. El novio le dice, ¿quién es usted? Le dice el novio. A la... A la... A Cebollas. Y yo le he sabido arrebatarle el celular y le colgué y le dije, ¿viste? Por eso no quería contestar. Buenas. Y me enojé. ¡Ah! Ah. Él, muy apenado, me dijo que cuánto le debía y él me ayudaba a pagar. ¡No! No, marica. ¡Grua! Después... Ella fue capaz de decirle un malo. Espere. Después hablé con Cebollas y me dijo que él me tenía guardada con mi apellido, pero que la novia le había pillado en Facebook una conversación conmigo, no tan comprometedora, y supuso que ese contacto era yo, porque claramente coincidía el apellido, pero que él le había dicho que no, que ese contacto era un amigo y que cuando mi novio le dijo, ¿quién es usted? Ella colgó y le pidió disculpas por ser tan loca, ¡Ve! Marica, no. ¡Grua! ¡Grua, escribíles! Literal, eso solo me pasa a mí. ¡Parse, farce, farce! O sea, estos dos quedaron como los reyes. Quedaron como un príncipe y una princesa y los dos novios, los locos, los locos. O sea, como a ambos les sale la mentira. Y perfecta. Perfecta. Y los dos pidieron perdón. Y a la otra le dieron plata. A la otra le dieron plata y la otra le puso brava. Por eso yo nunca pido perdón cuando me comporto como loca. Me porto un culo. Vean, no me interesa, nunca voy a pedir perdón. Porque vean, este tipo de cosas pasan. O sea, todo funcionó a la perfección. ¡Wow! Mis respetos. Todo encajó. Todo encajó. Mis respetos como encontró la historia perfecta. Es una vieja aquí en serio ocurre si eres una vieja a la que le doy plata. Exacto. Exacto. wow, no. O sea, algo demasiado. Y la otra la primera habla es decir perra. Perra, contesta. Wow. No, y es decir, arrebato. si ves, si ves que te lo dije. Ay, no. Pero vos a mí nunca me crees. Siempre pensaba. La otra siempre esperando lo peor de mí. Ay, no aguanto más. Pero qué chifo. Ay, no, no. Pero qué chifo de la vieja. Como fresquito, como uy, cómo salía así. No, y el otro apretando larga. El otro apretando larga también. Pero es que también lo llamó delante de él, del otro. Sí, porque le quitó el celular. No, y cebollas, cebollas cagado. No, marica. Como es un amigo mío y contesta un man. Es un amigo y contesta un man. No, 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 wow. O sea, ese man dijo que se le apareció la virgen. A los dos. A los dos. A los dos. Es que ella dijo que era una mujer y habla una mujer y él dijo era un hombre y le contesta un hombre. Wow. O sea, están destinados para estar juntos. Sí, yo creo que cebollas. La verdad, sí, déjense con esos otros a los que engañaron y ya. Bueno, claramente la que mandó la historia. Que se lo mande, veanle. Es una señal, ¿qué más señal esperan? Esto va para TikTok también y esperemos, vamos a hacer este clip viral. Por favor, para que se encuentren. Cebollas. Vamos a encontrar las cebollas. Wow. ¿Cómo la viste? Demasiado top. Sigue, sigue lejos. Listo. ¿Cómo es? Buenas, 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 no, sí. Es que yo también me confundo un montón. Horrible. Con la de buenas, como que el tono solo lo conoce la grúa. No, porque es que es buena, buena, buena. Esa es la de la entrada del podcast. Sí. Y el otro es bueno, 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 bueno. Entonces es más fácil la de buenas, buenas. Buenas. Llegó mi episodio. Resulta y sucede, resulta y, ¿cómo es? Resulta y resalta. Ah, no, pero eso no son ustedes. Me equivoqué. Te equivocaste el podcast. Ajá. Tranquila, tranquila, no te preocupes. Resulta y sucede que en un día cualquiera empecé a hablar con un ex compañero del colegio. Entre paréntesis, me llegó a gustar en algún momento cuando era puberta. Ok. Todo iba súper bien. El man estaba en Bogotá. Conversación va y viene, todo agradable, hasta que un día me dice, voy para Medellín. Quiero que nos veamos. Gas. Gas. Yo odiaba tanto cuando un cibernovio me decía, tenemos que conocernos. Lo peor que me podía pasar. Gas. Esos son los propios nervios. No, y a mí no me gustaba, yo no necesito conocerte, yo te amo así, yo te adoro así. Así vamos a casarnos, tener familia, tú no te preocupes. yo nunca tuve novios, pero sí, como que la gente con la que uno hablaba y se prometía mil cosas en internet. Ya, pues me creíste, tampoco, también. En la tinchada. Y entonces, voy para Medellín, quiero que nos veamos. Vamos a un glamping. Pues gente, a mí me brillaron los ojos. Ave María. Dije, llegó mi momento de la foto en tanga. O sea, ella como unió esos puntos. Ah, mentira, pero sí, ahí me perdí. Glamping y foto en tanga. Dando las falditas. Sí, saliendo del jacuzzi. Ay, yo no tengo todavía esa foto. No, yo no la tengo tampoco, pero sí, pues sí, sí. ¿La tengo yo? La tiene la grúa. Con tanga. En tanga. Sino que eso es para Alejandra es para mí. Ponga eso de portada del podcast. Es algo muy íntimo. Es algo muy íntimo. Te entiendo. Dije, llegó mi momento de la foto en tanga. Dios mío, por fin me miraste a los ojos. Dios, yo le dije que sí, claramente. Me envió todos los datos del sitio y yo perpleja de emoción. El tipo sale de Bogotá viajando por tierra y me iba contando su ruta hasta que de manera desafortunada perdió su billetera y me dice, ay amor, necesito cuatrocientos mil pesos. Ay amiga, qué pesar. No puede ser que ella cayó. Ya, pues no, ya. Ella cayó en eso. Esperemos a ver qué se lea. No, no, no. Apenas llegué, yo te los doy en efectivo, vamos a desayunar. Gracias al altísimo, no tenía plata. Y le dije como, ay no, no puedo. Y una voz dentro de mí me dijo, habla y verifica la reserva del glampi. Ay no. Escribí, envié pantallazos y pues no. No existía, era mentira. Me puse cual FBI a investigar qué pasaba con este man y pues señores y señoras, resulta que el man estaba en Bogotá, pero... ¿Qué? ¿Qué? El man estaba en Bogotá, pero estaba preso. ¿Qué? O sea, el man no le mintió. No. Si era de Bogotá. El man estaba en Bogotá. Y quería ir a un glampi. Y quería ir a un glampi. Él quería ir. Sí. Y es más, puede que se le haya perdido la billetera. Si estaba en 400. Dice, no me zafaron, pero quedé sin la foto en tanga en el glampi. Saludos a mis alegro lovers de parte de su admin. Ah, de lado. Uf, guau. Dios mío. A mi hermano me parece mentiroso. No. A mi hermano me parece mentiroso. Es que visionario. Emprendedor. Emprendedor. Pero es que entiendan esa nueva forma que él está generando. O sea, todos te llaman a ofrecerte planes, préstamos, escriben mensajes. Él es auténtico. Es que es más, eso no se hace en un solo día. Exacto. Ese es un trabajo de campo de meses. La relación, el man construyó la relación. Un vínculo, un vínculo. Claro que, o sea, el man construyó esa relación y a paralelo tenía que tirar. Otras 50, obviamente. Otras 50 relaciones construidas. Ay, estaba preso. No, puede que ese día, de verdad, al man lo liberaron, lo liberaron ese día. Y se le perdió la billetera y el man quería ir a Medellín al Gramping, pero necesitaba los 400 mil pesos del pasaje. Porque eso valía. Wow. Yo quiero perder el man. Pero yo no entiendo ya cómo se dio cuenta que estaba preso. ¿Hizo el FBI? Ah, ya, esa parte no nos la contó. Ah, bueno. Sería buenísimo saber. No, pero yo creo que es sencillo. A mí me enseñaron en una clase de la universidad para mirar los expedientes judiciales y si el expediente es reciente. Y todos tenemos acceso a eso. Claro. ¿Sí? Yo con tu cédula puedo mirar si tienes denuncias, demandas, tutelas. por ahí se fue. ¿Qué qué? Ah, como cuando uno suelta la fotomulta. Exacto. Es súper chévere. ¿Qué me has dicho? A mí me enseñaron, mira, y yo metí la cédula de mi papá. ¿Y qué encontraste? Y descubrí quién era realmente. Ay, no, todo mal. Pero hay gente así, por ejemplo, yo conocí a una amiguita que ella cuando empezó a hablar con un man, ella buscaba los antecedentes. ¿En serio? Sí, mucha gente ya ahora hace eso. Por ejemplo, él me buscó en LinkedIn y me encontró y yo en LinkedIn tenía que decir que yo era enfermera y sabía hablar francés, inglés y portugués. Pero usted tenía eso consciente. Aleja, pero esa página es súper profesional. Claro, pero yo, no, en la que yo mentí, yo tenía eso en computrabajo, y en LinkedIn pues no tenía el perfil. Todavía yo creo que ese perfil existe, pero yo sí puse que hablaba inglés fluido, o sea, nativo. Aleja, yo digo una cosa, ¿quién busca el perfil de alguien en LinkedIn? Él. ¿Para qué? Quiero ver qué tan profesional es. Quiero ver. Quiero ver con quién hace conexión. Pero yo he conocido, o sea, no solo él, me han contado. Pero para qué pusiste que eras enfermera y todo eso. Es que, parce, justo ayer grabé una story time de eso, porque imagínense, yo todavía tengo el correo y a mí me llegan todas las vacantes y me llegan puras vacantes de enfermero. Y en ese tiempo yo había cumplido los 18 y mis papás se estaban separando, yo estaba mamá como en esa situación, quería como generar mi platica y quería como probar a ver qué es el trabajo. Ah, ok. Parce, yo tengo un defecto y es que si yo lo veo en una película, yo lo aplico a mi vida. ¿Y cuál película te viste? Todas las películas pasa que cuando vas a buscar trabajo mientes en tu currículum vitae, todas, entonces a mí se me súper fácil. Currículum vitae. El CV. O sea, para ella no es hoja de vida. Hoja de vida. Currículum vitae, para que aprendan pues y se duquen. Ya saben, todo es latín, todo es que se dice, hablo latín. Hebreo, hablo con los animales. Hablo arameo. Lenguas muertas, lenguas romances, todo. Ay. Parte sí, entonces pues se los juro que yo en ese momento lo vi súper normal porque yo dije, si me llegan a dar el trabajo yo aprendo, yo soy una esponja, yo aprendo súper rápido. a ti tiene un trabajo de enfermera y tú aprendes rápido con una vena. Pero es que yo no puse una mentirada bastante grande. Porque es que ahí se podía como poner como tiene conocimiento en el área de la salud. Qué mentira. O como cuida, como es cuidadora. Yo lo ponía por si me ponían a cuidar como un enfermo, un viejito o algo que me ponían como a... Ah, ok. Como que sea enfermera de... Sí, pero LinkedIn, no, computrabojo, interpreto eso como si yo fuese una enfermera, entonces solo me mandaba a vacantes de enfermera y yo como, ay, bueno, normal, pues qué tan difícil es poner un catéter. No creo mucho. Alejandra, es muy difícil. No, para si yo estaba estúpida, pues como si me fueran a contratar yo sin título. Yo juraba. O sea, el diploma... Ay, se me quedó. Se me quedó. Ah, no, nos mandas al correo. No, no tengo internet. Parte, pero es que, ¿saben qué? Yo me acostumbré a ver todo muy posible porque, uf, yo tengo un familiar. No voy a decir si es hombre, si es mujer, pero es un familiar muy cercano que esa persona de mi familia solo hizo hasta octavo y ahora tiene un muy buen trabajo y ella... Y esa persona... Y esa persona... Y esa persona... Y esa persona toda su vida falsificó el diploma de bachillerato toda su vida y era, o sea, muy real. No sé ya con qué contacto lo hacía. Entonces yo decía, pues si algo, yo le hablo a esta persona que es mi familiar, mi ti y yo le digo que me dé el contacto, no sé. Dijiste todo. Dijiste todo. O sea, es una ella y es ti. Y es hermana de mi mamá. Mentiras, mentiras. Pero yo decía, pues no para enfermera, porque obviamente es absurdo, pues es ilógico, pero como, no sé, cuidadora, lo que sea, yo decía, súper sencillo. Mientras ibas estudiando otra cosa, Y yo obviamente me descargué Duolingo, Duolingo, Duolingo. Yo dije, en dos meses ya hablé inglés, imposible que no. El caso es, conseguí trabajo en McDonald's. Y ya. Y no tuve que mentir en nada. Dejaste la enfermería de lado. Es que ahí no, no me gusta la salud. ¿Qué sería de mí si yo hubiese le hubiese dado la oportunidad a la enfermería? Abogada. No, yo no quiero ser abogada. Ingeniera civil. Skyrim, yo prendo rápido. Es que bueno, ingeniera, vamos a tirar, vamos a hacer este edificio. Y usted se me da. Póngame las columnas acá. Ingeniera, pero eso no. Yo sé por qué se lo digo. Yo sé por qué. Yo vi una película ayer. Póngame las columnas aquí. Y vamos a hacer el primer piso. Tiene muros. No, yo viendo tutoriales en YouTube toda la noche antes de ir a trabajar. Como para aprender la terminología. La general Alejandra sabe demasiado. En las reuniones se luce. Marica, tira unos datos. Ay, me gustó. Ay, Alejandra, por Dios. Uy, sí, yo he sido muy estúpida. Es que yo soy muy idealista. Yo sueño mucho, entonces, mi gran defecto. Sí, porque yo creo que de verdad muchos hemos mentido en la hoja de vida. Claro. Pero no al nivel de que, eso fue ya otro nivel. Pero si hemos dicho como, por ejemplo, los que están en el exterior, cuando uno llega, que llega a, pues, a trabajar o limpiando o en restaurantes y uno acá trabajaba en lo suyo o acaba de salir de la universidad. o sea, todos los que hemos estado en el exterior y hemos buscado trabajo en un café, todos trabajamos en Juan Valdés. O sea, Juan Valdés de Colombia nos contrató a todos y cada uno y tuvimos experiencia de baristas, dos años en Juan Valdés y Juan Valdés no tiene ni idea quién es uno y uno en el exterior, pues, yo era barista en Juan Valdés. No, yo sí mentí en Australia para conseguir trabajo de barista. Me preguntaron, ¿cómo hay? ¿Has hecho café? Yo, claro. Obvio. Todos los días. Tinto, yo no he hecho tinto en este café. Instantáneo, obvio. Obvio, ¿quién no? Ah, listo, bueno, ven para que vengas a un día de prueba a ver cómo te va. Claramente me fue como a perro en misa, pero en ese día de prueba aprendí a hacer café. Es que sí ve, sí ve, solo necesitas un día. Yo un día que lloviera, pero no para enfermería. Alejandra, 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 por Dios, cálmate un poco. Un día que lloviera, ¿cómo cocían una herida? Ya. Me quedaba. Ay, perdón, pero ya, yo ya. O sea, ¿tú crees que viendo cómo cocinaría? Obvio, hoy en día tú pones inyecciones en tu casa. Sí, sí, yo eso sí. Ah, por eso te tenías fe. Es que sí, yo me... Es que todo es culpa de mi mamá. Todo es culpa de mi mamá porque ella me pagó un curso de inyectología porque mi mamá sufre de cefalea y de migraña, entonces ella se tenía que poner mucho medicamento, entonces ella me dijo como no, aprenda para que usted me ponga. Y yo desde ahí, desde la primera inyección que yo puse, desde el primer complejo B que yo puse en una pierna, yo dije, nací para eso. Sí ves, todo tiene un contexto, claro. No, no, ya que la quería mentir a escalar. Alejandra está diciendo que para coger un catéter ella solo tiene que ver una vez. ¿Estás entendiendo lo que ella está diciendo? Está loca. O sea, tú le vas a puchar una vera tuya a ella. No. Alejandra, yo no, Alejandra, yo no. Pero yo actúo súper confiada. Tú hubieses sido Asura. Claro. Y me ves así, vestida de blanco. Y me ves así. Y yo digo, hola, soy la enfermera Alejandra. Me alegra mucho conocerte y verte. Te voy a tratar súper bien. Te cojo la mano y te digo, todo va a estar súper bien y te aprieto acá, así súper apretado. O sea, me pones todo. O sea, no, no, es que, Alejandra, yo digo, esa pelada sabe. Obvio, obvio. Y arranca usted a darle aguja a mi vena. Ay, no. Para encontrarla. Yo le digo como, silbe. O tose. Y ya, de alguna manera se brota. O usted dice, ay, no la encuentro bien. Se da seguro que sí la trajo. Sí se la puso hoy. Amor, amor. ¿Quieres leer otro? Sí. ¿Qué calor está haciendo? Sí. ¿Cierto? Fuertemente. Buenas, buenas. Mira, ya me confundí. Tiene tres. Buenas, 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 buenas. ¿Cuál es eso? Bueno, 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 bueno. Entonces, buenas, bueno, 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 mejor no lo va a decir tampoco. Sí, sí, y ganada. Tengo un montón de historias porque al igual que la grúa soy muy despistada. Les contaré la más reciente. Contexto importante. Yo trabajo en una clínica de salud mental, es decir, de pacientes psiquiátricos. Algunos de ellos tienen enfermedades que los hacen volverse hipersexuales, lo que puede llevar a situaciones muy incómodas y por eso yo y otras compañeras mujeres evitamos revisar partes del cuerpo que no sea extremadamente necesario y menos solas. Bueno, un día cualquiera me dice una enfermera, el paciente Juan le duele el nepe que por favor lo revise acompañada porque él insiste que solo quiere que lo vea una mujer. Eso me hizo alertar y suponer que podía ser incómodo por lo que ya me indispuse y no quería hacerlo pero era la única que podía hacerlo en ese momento. Poco tiempo después se me acerca un paciente y me dice doctora, la busqué todo el día. yo supuse que era para lo que la enfermera me había dicho y les contesté si ya me dijeron y le dije vamos a su habitación bájese el pantalón muéstrame rápido que tiene sería para evitar cualquier comentario de su parte. lo revisé no vi nada raro le dije que si le molestaba o le dolía me volviera a informar y me fui. Pensé ve que rápido salió no fue tan incómodo me fue súper bien me fue súper bien un éxito completo fue duvado o sea la enfermera Aleva o sea Alejandra Aleva era chuleado primer día perfecto curió un enfermo primero enfermo que curó pensé así pasó todo el turno ya casi al final la enfermera me dice no examinaste a Juan y yo claro que sí él estaba en la habitación 203 y me dice claro que no ese se llama Pedro y te necesitaba por un dolor de oído o sea y Pedro no dijo nada Pedro se dejó Pedro dijo coroné y la loca y el loco soy yo y el encerrado aquí soy yo dice sentí que me moría pensé que me iban a demandar por andar revisando nepes ajenos al final el pobre Juan se quedó sin mirar y Pedro se ganó una revisada de nepe y se quedó con dolor de oído saludos ay parce no parce que hueva estudió en la universidad de Alejandra estudió en medicina en la universidad de Alejandra ay yo soy de pública mijo bueno voy a leer la última yo dale listo dice así que más aleje la grúa a petición de mi novia esa ya la conté espere es esta dice buenas 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 anónimo contexto innecesario actualmente tengo 30 años siempre he sido muy de casa es decir soy la típica mujer que jugo muñecas como hasta los 15 o 16 años cuando empecé mi vida sexual tenía como 18 años yo estaba en la universidad y me enamoré del típico hombre que hablaba duro popular feo y horrible pero que ganaba puntos por ser charro ok eso yo te describieron es importante aclarar que yo era una completa hueva empecé a salir con este chico y nos convertimos en novios yo estaba completamente enamorada y vuelvo y repito yo era toda una hueva y él todo un hombre experimentado a nivel general empezamos a dar ese gran paso a tener relaciones virgen santa listo un día él me dijo que quisiera que yo le hiciera el sexo de la boca yo no tenía ni idea de que era pero yo pensé juepucha me voy a volver en la más teza en ese tema yo tenía mucha confianza con mi mamá y un día le pregunté ma que es sexo oral y ella me respondió hija es hablar con la pareja antes de tener relaciones no puede ser que mala mamá y yo dije juepucha es mucho más fácil de lo que pensé wow voy a hacer la mejor normal y un día si yo soy súper bueno para eso un día íbamos camino a su casa y le dije fulanito yo ya sé que es sexo oral y él me dijo sí y cómo se hace muerto de la risa y yo súper fácil es hablar contigo de sexo entonces qué pena entonces hablemos entonces te voy a hacer sexo oral hablemos hablemos tengamos sexo ya y le comencé a hablar de cosas sexuales claramente el man se cagó la risa y me dijo no eso no es me explicó qué era y claramente a las semanas terminamos ah que fecal me dio la oportunidad pero es que o sea yo me imagino el susto fallé como mujer esto solo me pasa a mí pero fue pura culpa de la mamá claro que sí que desgraciada pues no le hubiese dicho le hubiese dicho vaya pregúntele a alguien más y ya vaya pregúntele a alguien más que yo nunca lo he hecho que su papá nunca nunca me lo ha hecho no respondió parce horrible sí horrible es que bueno ay vamos a quiero hacerte hacerte sexo oral ay y el man como se prepara amor sexo oral acá o qué hágale de una y el man como listo va para hablar vamos hablemos y empieza a decir cochinadas pues porque yo me imagino que ella pensó eso que era decir cochinadas sí o hablar es que no sé no hablar o hablar el sexo busqué en internet no era sí es como bueno mira la mujer tiene la florecita y el hombre tiene el puñal a mí me gusta esto y a ti y me imagino no como más educativo para mí fue culpa 100% de la mamá claramente la traumó de por vida 100% de la mamá desgraciada bueno ya saben entonces este fue el episodio esperamos que les haya gustado y llegamos a la parte llegamos a la parte favorite de la grúa que se llama la llamada la llamada la llamada sí señor la llamada cómo no la llamada sí la llamada la llamada te encontrará aleja haz un grítico viva Cristo Rey viva Belén Belén en la casa la grúa la guatapé en la casa la grúa la guatapé la grúa la guatapé bueno vamos a llamar a alguien aleja aleja alejandra de medellín tú dónde estás no entiendo es que me estás hablando no entiendo aleja aleja cómo estás cómo te vas esta sí es una voz reconocida pues puta alejandra pues vamos a marcar pues vamos a marcar ella dice ay par se van a matar ¿quiénes son? háblale tú no háblale tú amor tú vas a ser reconocida ya debes saber no va a contestar murió en la pena no va a contestar me encanta debes estar paniqueada sí pero ya se tiró al mar aleja estás viendo ese episodio te llamamos te llamamos su llamada está siendo transferida al buzón de mensaje y será cobrada de ay par sí desgracia bueno marquémosle a alguien más marquémosle a alguien más unknown caller va marco aló muy buenas tardes alejandra sé que eres tú sé que eres tú sé que estás escuchando háblame por favor yo la escucho lejos tú no aló yo la escucho yo la escucho súper lejos aleja aló ¿cómo estás? ¿cómo te va querida? ay muy bien ¿por qué nos contó? aleja ¿qué fue eso? desgraciada les iba a pagar para que te llamaran y no ibas a contestar ay cómo estás aleja ¿cómo te va? nos tiraste el teléfono en la cara ay perdón sino que a mí me llaman mucho esas compañías raras a estafar aleja habla de la cárcel ella estuvo en la cárcel y luego salió y montó una espada de uñas y allá es donde yo me las hago vaya eso y mis amigas mis amigas me llaman de allá de la cárcel y no aleja estamos con Alejandra Urrea de invitada y ella fue la que sugirió tu número ay no ya sabes lo mucho que yo los amo la obsesión que tengo con ustedes y que tengo a toda la gente a mi alrededor escuchándolos vea mientras haces las uñas ponga 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 conversación diga ay no mira este tema yo lo pongo o sea usted las involucra vea yo estoy acá con una de las niñas que les he puesto ahora les he puesto el podcast y si ya los amo me encanta me encanta aleja y en que parte del mundo estás en Cartagena en este momento ay que delicia la vida del pobre no mucho mucho calor pero está delicioso que rico aleja bueno estamos hablando de de eso solo me pasa a mi o gruadas ay hijo de pucha aleja de hecho aleja 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 contó una historia que está involucrada en esa historia pero no es esa es otra esa es otra ella es la dueña del spa ella no hace uñas ella no lo va y lo toca a uno ella es la jefa ella no toca uñas un dedo enterrado no y el papá de ella no es un loquito pero ella es otra o sea ella no toca una uña enterrada soy la única encargada de chismos ya exacto bueno aleja ¿tienes alguna historia de gruadas o quieres contar algo lo que quieras yo no pero tengo una que me les puede contar historias por montones cuente pues espere espere manu gruadas eso solo me pasa a mi usted pero gruadas te despiste ella tiene te despiste porque en el limbo ah bueno hagan visita a ver cuente bueno primero que todo buenas tardes buenas tardes buenas tardes que bueno es saludar y ser saludada identifícate por favor bueno segundo que todo lo sabemos me llamo Manuela listo Manu gracias Manu llegó tu momento bueno la gruada una de las gruadas mías porque mi vida se basa en gruadas ajá fue que cuando estaba como en estaba grande ya estaba en novena guardé una paleta en el bolso para el segundo descanso no no uno como guarda yo entiendo que se está riendo uno como guarda ay vela va a guardar paurita luego fue que yo vi los cuadernos súper rojos y yo dije Marisa que pasa acá vela y yo ay niña la paleta eso no eso eso no es una gruada y lo peor de eso es que la repetí ah no con un postre que para acabar la lonchera con un postre o sea mi mamá mi mamá la vida de mi mamá fue adrenalina todos los días la vida la vida de Manuela fue la mamá de Manuela fue todo el tiempo una prueba las clientas mi jefe mi jefe la tocó a una o sea Aleja es tu jefe sí lo devuelvo no lo devuelvo con ella bueno bueno Manu gracias Manu gracias un abrazo Aleja que más ya ya no 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 Aleja mandó representante estoy nerviosa estoy temblando tan jefe que en el momento de la historia puso una es que Manuela que hombre eso es cierto ¿cómo? es que Manuela venga para acá Manuela venga para acá cuente una sola malfavor si no se lleva sumemorando una bonificación sí o como quiere que saca vida enterrada se está de mano no cuente una sola malfavor a Manuela la pusieron a contar eso era para que no le tocara carpus de uñas enterradas esta semana en el spa prácticamente a Manuela a Manuela le pasa de todo todo el día todos los días ya me ha hecho unas cosas en el spa que yo no sé por qué no la he echado y la tienen en Cartagena ella se llevó a todas las si la tengo en Cartagena que es lo más digo en serio me va a llevar a todos los de acá para Guatapec todos los del estudio bueno Aleja nos encantó saludarte vamos me invitan sí claro nos encantó saludarte y que sigan pasando muy bueno en Cartagena te queremos Aleja te queremos yo soy demasiado demasiado fan yo los quiero mucho los amo mucho los escucho desde que estaban en Australia pues no es una obsesión desde que la grúa hacía el podcast solo solo inspirada o sea tenía ese episodio cero interesante si yo los escuchaba te motivé yo sé que la motivé o sea el spa es gracias a ti pues prácticamente prácticamente me acompañaron durante todo el proceso yo soy prácticamente social bueno Aleja te mandamos un abrazo muy grande y gracias por estar en el episodio 171 ay gracias a usted los quiero mucho Aleja te amo gracias te amo me saca cita para el martes porfa gracias bueno chao chao pues hablamos esta es la mejor sección de la vida esta es la mejor sección de la vida bueno Aleja bueno este fue el episodio de esta semana esperamos que les haya gustado saludos saludos tienes saludos amor si saludos pero antes de saludos agradecimientos de verdad Aleja por haber venido por haber sacado el espacio esto dura mucho fueron dos horas dos horas y media fueron dos horas bastante larguito y creo que nos faltó si o sea si ustedes acá no me paran yo sigo 2.0 3.0 o sea amerita a todos amerita a los 2.0 no y de verdad que uno no y muchas gracias por la invitación pues enfrentarse a estos formatos y estas formas tan divertidas no es una chimba pues es la cosa más deliciosa del mundo y estar pues con personas como ustedes que facilitan todo pues me hicieron sentir súper cómodo ay no ay no es que yo soy muy lambona ave maría para que nosotros decimos ay amor Aleja es espectacular hay que volver a la invitar tenemos que volver a la invitar no yo sí pero yo iba a decir que tan linda yo no iba a decir tan lambona porque lambona en este espacio a mi me pareció muy lambona es que la verdad mi mamá a mi me enseñó a ser lambona hipócrita ay Alejandra pero acá no estoy diciendo así acá genuinamente orgánicamente eso sería lo que una hipócrita diría si eso es una palabra que es una hipócrita no vean vean no no es muy bien soy yo mire que no bueno 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 no Aleja de verdad que muchísimas gracias por haber venido por haber aceptado la invitación este episodio se venía trabajando desde hace mucho tiempo veníamos como hablando ya se pudo dar y bueno esperamos que les haya gustado que se hayan divertido que se han pasado bueno con Aleja ya saben donde pueden encontrar Aleja pues Aleja yo creo que todo el mundo la conoce y si no de todas maneras Aleja las redes sociales Alejandra Urrea en tiktok y Alejandra Urrea con otra al final en instagram y si la quieren funar en twitter en twitter ternura68 no en serio eso es mi twitter ternura68 pero es que yo lo hice para que nadie me encuentre porque pero lo doy pues cada que puedo ah si claro y pido que me sigan y ahorita los hago sacar los celulares y me voy a fijar a ver que me den follow pero porque es que twitter no twitter es la red social más chimba pero es pero es peligrosa pero es increíble así es todo lo bueno denso peligroso entonces para que vayan vean el perfil de Aleja los que no la conocen de verdad es contenido así desde que uno yo voy a reconocer y lo he dicho antes yo nosotros tenemos nos reímos de cosas pesadas que uno no es capaz de ante cámara de pronto reírse de eso pues tenemos humor negro pero normalmente todos tenemos ese humor negro y no sabemos como reconocerlo o sacarlo hay personas que si y Aleja tiene ese humor que uno dice marija me oriné yo no lo diría pero ella lo dice pues yo me río con ella entonces va culpenla ella todo es culpa de Aleja todo es culpa de ella pues usted se ríe en su casa en silencio de muchas cosas entonces vaya sigala revise ríase vaya hasta el primero que hizo cuando era enfermera me buscan en linkedin en computrabajo en natacredito la ceja al final para que la revisen les dejo mi root ahí en la pantalla les apareció la cédula de Aleja no mentiras pero si Aleja wow búsquenla que verdad que a mi me parece muy charra charrísima si a mi yo creo que una virtud que tiene Aleja es me he tragado pautas de Alejandra que me doy cuenta en el minuto en el segundo antes de que el video se acabe si yo también me acabo de tragar una pauta y no me doy cuenta es profesional si lastimosamente es como mi don y mi maldición pero te lo dicen mucho Aleja claro todo el mundo todo el mundo yo me acuerdo demasiado de una de gafas parce yo eso nos contó una historia y yo ay pucha que historia cuando al final gafas no se quito óptica 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 ¿de dónde? estamos en o sea estamos en una historia yo esta palabra mera teza para las pautas sí lastimosamente o sea a veces no afortunadamente no porque es que empiezo a a que mi contenido gire en torno a eso entonces eso es súper peligroso y a veces me da como sustico y la gente también se queja porque es súper cansón a veces tragarte una pauta pero por ejemplo casi 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 ninguna historia de las pautas es mentira casi ninguna pero es que o sea yo no puedo tornarme tan seria y como pararme y decirte esto esto yo tengo que hablar mierda yo tengo que dar contexto innecesario yo tengo que divertirme o si no no pues no entonces muchas gracias por reconocer mi valor me sentí en un círculo en un grupo de apoyos ahí me sentí como y las cualidades que reconocemos en Alea todas las cualidades no se va a hablar del defecto vamos a hablar de cualidades que reconocemos vamos a reconocer lo lindo de Alejandro me gustó este fue el grupo de apoyo amor saludos este fue el grupo de apoyo de hoy y los saludos tengo muy pocos yo tengo dos yo quiero saludar dos que alcancé a escribir bueno dice dice hola Alejela Grúa quisiera mandar un saludo a mi novia Karel Lizarazo que es mi reclutadora al podcast cumple la próxima semana momento cumple la próxima semana el 11 de febrero y sé que se moriría porque le enviarán un saludo son las mejores bendiciones para que haya Alea de la Grúa por mucho tiempo y Samira Morillo Samira Morillo Samira Samira Morillo holis holis buenas 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 me autorrecluté por la universidad de la grúa que es TikTok y aquí estoy para que me manden felicitaciones estoy de cumple este jueves primero de febrero ojo no importa cuando lo vean siempre escucho así que felicítenme que seré muy 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 feliz entonces Samira feliz cumpleaños Mariana Jaramillo que quiere enviarle un saludo a Meli y a Mariu o Mariu ahí Aleja me puedes hacer un favor el próximo video me regalas un saludo para las para los cuatro fantásticos que son los mejores amigos de mi mamá y los recluté y están esperando el episodio en vivo en Pereira excelente saludos para Juanito y Sofi que definitivamente son los mejores papás para María Antonia saludos para Kevin no Kevin saludos para Kevin sí saludos para Kevin hola Kevin y Kevin bueno bonitos ojos de parte de su novia María Camila Sánchez esos son los saludos que tengo anoté muy pocos lo sé estuve con mucha cosa y entre esas cosas les iba a decir al finalizar muchas gracias a todos los que a hoy que está saliendo este episodio ya compraron las boletas sacamos Guruguru Tour vamos a estar en seis ciudades en Colombia ya sacamos Medellín y Bogotá ya está sold out Medellín lo cual pues es como wow porque eran es un teatro de 800 personas y dijimos como pues puchazo no se va a vender o si se vende que vamos a hacer o sea como vamos a hablar delante 800 personas pues señoras y señores pasó se vendió se vendió así que eso va a pasar y posiblemente a esta altura todavía hayan disponibles en Bogotá también eso en un teatro toda la información está en Instagram para que vayan y revisen donde compran las boletas bueno toda la cosa que es por etiqueta blanca y pendientes porque próximamente damos las fechas de Cali Pereira Bucaramanga y Barranquilla entonces para que estén pendientes muchas gracias a los que compraron a los que están interesados a los que quieren comprar a los que no alcanzaron a comprar en las ciudades que pues que ya se vendieron pendientes para las próximas fechas pendientes muy pendientes agradecimientos a todos agradecimientos a Aleja una vez más Aleja quieres mandar algún saludo quieres este micrófono es tu micrófono no saludos a la gente del mundo Aleja elige tu el emoji el emoji eliges un emoji entonces al fin las personas que llegan hasta este punto solamente hasta el final hasta el final hay un emoji y eso lo comentan entonces el que llega hasta ahí ah esperen ah y el del piquito que sale el corazoncito que es como y hay un corazoncito acá ese es el emoji de esta semana si usted llegó hasta acá y quiere mostrar su fidelidad ese es el emoji gracias mi gente de verdad por haber llegado hasta acá recuerden seguirnos en Instagram Aleja y la grúa podcast sigan también a Alejandra Urrea en TikTok en Instagram en Twitter ¿cómo es? tiernita ternura 68 ternura 68 síganos anotos en YouTube Aleja y la grúa podcast suscríbanse al canal denle like compartan hashtag army Aleja y la grúa ya sabe para que lo use no funciona no sirve nadie lo usa si no creo somos tendencia quiero ver somos tendencia listo oiga Aleja muchas gracias muchas gracias a todos con mucho amor y nos vemos la otra semana mi gente hermosa chao adiós y